Por Radio 36, ¿nos acompañan? Dulce que guay Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico El que guay de Luis Córdoba Pedidos celular 099-761-563 Si de algo podemos presumir en San José, sin duda alguna Es de contar con costas que dejan sin habla a todo aquel que las pisa No hay nadie que no conozca una de esas playas de ensueño Con las que todos fantaseamos en pasar nuestras vacaciones Y es que mientras el frío va ya despidiéndose Y los termómetros comienzan a subir sus grados Poco a poco el cuerpo va pidiendo un buen baño de rayos de sol Y un chapuzón en aguas cristalinas Una vez más, el universo multicolor creado por las velas De aquellos que practican kate surf Se convierte en el protagonista de una playa maragata Tampoco quedan atrás como atractivo a la hora de que Escojas la mejor playa del oeste para pasar tus vacaciones Sus moradores Los novillos criollos que pasean O descansan a sus anchas por el campo ¿Qué mejor compañía se podía tener? Un lugar perfecto para disfrutar de una puesta del increíble sol del sur Mirando, por supuesto, al río Casi nada Se trata de la playa virgen de Ordeig La más famosa de todas las del Plata ¿Y qué le ha hecho alzarse con ese título? Te preguntarás Pues para empezar, los kilómetros de costa de blanca arena por las que se esparce Por otro lado, las barrancas más altas de toda la costa Que jalonan y protegen la playa Regalándonos un paisaje espectacular El mar y el viento se han encargado de modelar una serie de formaciones que parecen puestas a propósito Relájate tumbado sobre su blanca arena leyendo un libro, escuchando música o simplemente viendo la vida pasar Hagas lo que hagas, lo que está claro es que acabarás enamorándote de ella Camping del Cura Hotelito El Ñandú Galáctico Y cabañitas para alquilar Por reservas 099-233-666 Comienza a partir de este momento La música de todos los tiempos Seleccionada por Adriana D'Ambrosio El sabor auténtico del disco de pasta y vinilo Vuelve a la centenario para recordar cada tramo de nuestra historia y la del mundo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor La música de todos los tiempos Rajeadito sobrepaso de las costas orientales Rudo canto de los tapes pescadores de la banda Madurando pasa el río, las escamas del dorado Y el surubi bicha al bagre con instinto de abogado Muy buenas tardes amigos de la Centenario ¿Cómo están? ¿Cómo les va? En este sábado estamos comenzando la música de todos los tiempos Esta iniciativa de CX36 Radio Centenario Que nos lleva sábado a sábado de recorrida por los distintos géneros musicales A nivel nacional e internacional Exclusivamente desde los discos de pasta y de vinilo En esa preciosa discoteca que tiene la radio Que se va enriqueciendo semana a semana Con donaciones, con aportes que nos hace la audiencia La gran familia Centenario Que nos va alcanzando Los discos que tenía guardados Que conservaba porque le traía algún recuerdo Pero que ya no tienen a veces ni donde escucharlo Y los aporta la radio para compartirlo semana a semana En este programa Y comenzamos con un disco De aquí, de nuestro país Se llama Sueño Otoñal Jorge Gurassier Arpa Paraguaya Jorge Gurassier nació en Montevideo Inició sus estudios de arpa a los 16 años Y a principio de la década del 60 inició su carrera como solista De este difícil instrumento En 1961 Una importante emisora brasileña Le otorgó el premio al mejor artista de la temporada Fue en ese año que se integró a la compañía del pianista y compositor argentino Ariel Ramírez Con quien realizó extensas giras Por Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay Jorge Gurassier Asistió en carácter de invitado especial A importantes festivales artísticos Como el Cosquín, el Posadas, Bahía Blanca, etc Su reconocida versatilidad ejecutiva Le permite tocar distintos instrumentos Órgano, guitarra, vibráfono, charango, quena Y otros aerófonos indígenas Aunque su inclinación por el arpa Lo ha llevado a ser considerado Uno de los mejores arpistas del continente Su profundo estudio de autores clásicos Juan Sebastián Bach es su preferido Le ha permitido llevar a un fluido dominio de su instrumento Con el cual traduce sus sentimientos Ya sea en música griega, tangos, folclore, etc Esto dice en la contratapa de este disco Que es del año 1971 Del sello London Fabricado para Clave Y que se llama, como les decía Sueño Otoñal Selección brillante de Jorge Gurassier En Arpa Paraguaya Que ya empezamos a escuchar ¡Gracias! 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 Estamos disfrutando del disco Sueño Otoñal Estamos disfrutando del disco Sueño Otoñal de Jorge Gurassier interpretado por Jorge Gurassier con el Arpa Paraguaya así se llama saben que en la etapa del disco hay un... es del año 71 y él nació en el 41 tenía 30 años 29 casi capaz porque él cumple el 31 nació el 31 de diciembre del 41 que está Jorge Gurassier acostado en el pasto mirando a la cámara y atrás está lo que hoy es la sede del Mercosur allí en la rambla del Parque Rodó en la rambla de Montevideana se ve un auto de aquellos años y un ómnibus de Kutza aquellos que se subían por atrás en la portada del disco con un cielo azul precioso y él acostado con sus brazos apoyados los codos apoyados y mirando a la cámara en el pasto preciosa la portada de este disco les digo Sueño Otoñal que es del año 1971 el arpa es un instrumento que poco ha sido explotado por lo que a solistas se refiere sus sonidos son mágicos y en grandes orquestas ocupa lugar preponderante ya que como acompañamiento es único se presenta este instrumento en este disco con melodías todas ellas del sur del continente tocando polcas tangos guarañas estilos alegres y armónicos que en las manos de Jorge Gurasier desbordan entre cuerda y cuerda la riqueza del arte musical lo vamos a seguir escuchando antes contarles las vías de comunicación con el programa 29030302 29030304 nos llaman los atendemos personalmente y los mensajes de texto ustedes para enviarlos tienen que escribir LA36 LA36 dejan un espacio el mensaje que quieran escribir y lo envían al 2900 van a estar lo vamos a estar compartiendo en el correr de la tarde con toda la familia Centenario el tema 2 de este lado 1 canto del reservista una guaranía que la interpreta Jorge Gurasier desde este precioso disco Sueño Otoñal lo vamos a seguir con este con la $ mor ¡Gracias! 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 ¿Qué decir de esta preciosa interpretación que nos está haciendo Jorge Burasier desde el disco Sueño Otoñal de Arpa Paraguaya? Así se llama este Lomplay del año 1971 con el que abrimos la edición de hoy, de la música de todos los tiempos, que escuchamos además en primer término La Polca, Pájaro Campana, después una Guaraña, Canto del Reservista, después un tango, Rodríguez Peña, y ahora último una Galopa, era Misionera. Y lo estamos dando vuelta para escuchar también algunos temas del lado B, porque no encontramos una biografía de Jorge Burasier, pero algunos pequeños datos, por internet sobre todo. Sabemos que nació el 31 de diciembre de 1941 aquí en nuestro país y falleció el 25 de febrero de 1998 en Miami, en Florida, Estados Unidos, a los 57 años de edad. No encontramos, como le decía, una biografía completa, solo algunos datos, sabemos que tuvo una carrera muy exitosa en Sudamérica, lo mencionan diversas páginas donde él actuaba y donde se presentaba. Fue muy destacada su participación en la compañía de Ariel Ramírez, del famosísimo pianista, que le dio la oportunidad de llevar su arte por todo el continente, y le sirvió para presentar este magnífico álbum que tenemos aquí en nuestras manos con temas sudamericanos, sobre todo, siendo único en el mercado, dice este disco. El lado B empieza también con una polka que se llama Tren Lechero, lo escuchamos. Tren Lechero 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 ¡Gracias! 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 Estamos escuchando un disco de Jorge Gurasier en Arpa Paraguaya, un disco del año 1971 y después de Tren Lechero vino el tema, una guarania como ustedes pudieron notar, una canción que le da nombre al disco. Ese tema era Sueño Otoñal y sobre el tema 3, que se llama Cascada, que vamos a pasar a escuchar ahora, dice, en la melodía Cascada brota como de manantial el arte musical del sur, el sonido del agua aparece aquí y el romanticismo de la melodía es único, la agilidad de Jorge se hace presente y el ritmo nostálgico se abre entre nota y nota. Escuchamos Cascada por Jorge Gurasier. Escuchamos Cascada. 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 ¡Gracias! 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 Y después de Cascada vino Virgencita de Cacupé, una polca canción que interpretó Jorge Gurasier Arpaur Paraguaya desde este disco Sueño Otoñal del año 1971. Un precioso disco de este destacado instrumentista uruguayo que nació en nuestro país en el año 1941 y falleció en los Estados Unidos en 1998. Hacemos la primera pausa, quédense emprendiditos en la 36, tenemos muchos más discos, mucha buena música para disfrutar y compartir esta tarde de la Centenario. ¡Gracias! Ya se siente la radio diferente, mil voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. La radio imprescindible. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. La radio imprescindible. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Por trabajos de electricidad, pintura, instalación de placas de yeso y de pisos flotantes, confíe en Santiago. Trabajos responsables con precios a su medida. Llame a Santiago al 094 600 182 y no se arrepentirá. Los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta. Los primeros en permitirte estar conectado siempre, incluso cuando viajas. Tenemos todo para conectarnos. No dejes de compartir. No te quedes sin datos o batería. Nuestros buses se encargan de eso por ti. La tecnología abre un mundo de oportunidades. Descubrílo con nosotros. Kutza. Siempre iremos contigo. Sonreí. Ahora podés. Consultorio dental. Doctora Paula Monteblanco y laboratorista dental Federico González. Rayos X. Laboratorio propio. Convenios con asistencia integral. Ministerio de Salud Pública. Fondo Social de la Construcción. Trabajos garantidos. José Serrato 3651. Teléfono 215 0757. Urgencias 094 153 880. Y mencionando a la 36. La primer consulta gratis. Si de algo podemos presumir en San José, sin duda alguna, es de contar con costas que dejan sin habla a todo aquel que las pisa. No hay nadie que no conozca una de esas playas de ensueño con las que todos fantaseamos en pasar nuestras vacaciones. Y es que mientras el frío va ya despidiéndose y los termómetros comienzan a subir sus grados, poco a poco el cuerpo va pidiendo un buen baño de rayos de sol y un chapuzón en aguas cristalinas. Una vez más, el universo multicolor creado por las velas de aquellos que practican kate surf se convierte en el protagonista de una playa maragata. Tampoco quedan atrás como atractivo a la hora de que escojas la mejor playa del oeste para pasar tus vacaciones, sus moradores. Los novillos criollos que pasean o descansan a sus anchas por el campo. ¿Qué mejor compañía se podía tener? Un lugar perfecto para disfrutar de una puesta del increíble sol del sur, mirando, por supuesto, al río. ¡Casi nada! Se trata de la playa virgen de Ordeig, la más famosa de todas las del Plata. ¿Y qué le ha hecho alzarse con ese título? Te preguntarás. Pues, para empezar, los kilómetros de costa de blanca arena por las que se esparce. Por otro lado, las barrancas más altas de toda la costa que jalonan y protegen la playa, regalándonos un paisaje espectacular. El mar y el viento se han encargado de modelar una serie de formaciones que parecen puestas a propósito. Relájate tumbado sobre su blanca arena leyendo un libro, escuchando música o simplemente viendo la vida pasar. Hagas lo que hagas, lo que está claro es que acabarás enamorándote de ella. Camping del Cura, hotelito El Niandú Galáctico y cabañitas para alquilar. Por reservas 099-233-666. En Óptica Río, con la compra de armazón y cristales multifocales, te llevas gratis un segundo par de cristales multifocales en línea seleccionada. Vení a Óptica Río. Te esperamos en 18 de julio 921, esquina Río Branco, teléfono 2969-13. Nos encontrás también en óptica río punto com. Lo seguimos acompañando en la tarde de la Centenario con esta edición de la música de todos los tiempos. Saludando a los oyentes que se van comunicando con la 36. Más temprano hablamos con un fiel oyente, esos que están siempre prendiditos en la radio, del departamento de San José, que nos llamaba por otras cosas, pero después nos pusimos a conversar y me decía que él era acordeonista. Entonces le mandamos un saludo grande, que lo teníamos anotadito por allí y no encuentro el papel para... le pido disculpas con el nombre, pero le mando un saludo grande. También a... creo que era Pablo que ayer en la tarde nos llamó para saludarnos y estuvimos conversando un rato sobre los discos. Nosotros le agradecemos mucho el llamado. Nos vamos para la Argentina, dejamos nuestro país por un rato y nos quedamos en la misma década del 70 porque traemos un disco de 1974. El disco se llama Canción para una mentira y los intérpretes son Los del Suquía. Destacado conjunto de música folclórica argentina, creado en 1959. Al principio se llamaban Las voces del Uri Torco. Se caracteriza el grupo por su música y letras relacionadas con Córdoba. Fue integrado originalmente por cuatro amigos del barrio de San Vicente de la ciudad de Córdoba. Eran Ramón, Iriarte, Hugo Cuello, Hugo Iriarte y Rubén Durán. Para 1969 y tras el fallecimiento de Hugo Iriarte, el grupo se rearma y... Le llamaba... Quedó integrado por Ramón Iriarte, Hugo Cuello, Marcelo Quintero y Alfonso Héctor Vázquez. Siendo esta la que llamamos formación clásica que graba casi todos los longplays editados por los del Suquía. En 1977 se retiró Marcelo Quintero. Su lugar lo ocupó Mingo Albornoz. Y en 1983 se editaron su último disco Los Hijos de Córdoba. Aunque siguen actuando. Durante más de una década, posterior a ese 1983, en algún momento que no pudimos precisar, se retira Vázquez de la formación. Y en el 91 hace lo propio Hugo Cuello y Albornoz para formar el dúo Sonco-Canta. Por lo que solamente queda Iriarte como miembro original. Iriarte reforma nuevamente la integración, incluye a sus hijos, que es una reencarnación de los del Suquía. Que siguen actuando hasta nuestros días, pese a que Cacho Iriarte falleció el 4 de febrero del año 2004. Durante los años 90 volvieron a los estudios de grabación, recreando viejos éxitos. Y en alguna ocasión, con material nuevo, aunque la distribución de este material es mayormente local, es difícil encontrarlo fuera de Córdoba. Suquía es el nombre del río Suquía, también conocido como río primero. Un importante río cordobés que nace en el lago San Roque, en la localidad de Carlos Paz. Atraviesa la ciudad de Córdoba hasta morir en la laguna de Mar Chiquita o Mar de Ancenusa, en el este de Córdoba. Aunque el conjunto menciona que Suquía es una palabra indígena que quiere decir aguas cantoras, el verdadero significado del término entonces es de motivo de encontrados debates por aquellos lares. Vamos a escuchar este disco que comienza, lo pusimos del lado 1, con el que da nombre a Lompley. Canción para una mentira, una canción de Aldo Monjes. Los intérpretes son los del Suquía. Hoy te recuerdo, mi amor, que la hace, te hace un cariño, quizás un rencor sordo transite por mis venas, es que en mi vida optimista se cruzó la sombra de la mente. Yo, yo te adoraba, mi guitarra te cantaba y mi voz se apagaba en tus cabellos. Amor, hoy me voy lejos de ti, hoy me voy lejos de ti, en mi amargura sin ti, quiero cantarte por ti, quiero cantarte por ti, no sé si mi canto llegará hasta el rosal de tu amor, pero en mi perdurarás, tal vez a otro amor te entregarás, pero olvidarte de mí, no podrás lograr jamás. Si alguna vez en tu senda el vino del dolor te hace llorar, ruega a Dios que no sea porque te hayan mentir, que no se marechiten tus ojos con el llanto asombrado de ver la realidad, esa realidad cruel que se lloró en el corazón, que me hizo tanto daño, que me dio tanto dolor. Ya no te quiero, pero qué triste sentirse vacío sin fuerza, sin ganas de amar, qué triste sentirse herido por el solo hecho de haber aguantado de pie el dolor de una mentira. Amor, no quiero verte llorar, no quiero verte llorar, pues en tus lágrimas ya no podré creer jamás. Adiós, no quiero verte llorar, yo sé que de mí te acordarás, que de mí te acordarás, y ya te sentirás de ocultarme la verdad. Adiós, no he de besarte al partir, sé que me miente tu boca, Antes prefiero morir, antes prefiero morir Antes prefiero morir, antes prefiero morir Canción para una mentira de Aldo Monjes lo interpretaban los del Suquía desde un disco del sello Microfón del año 1974 El segundo tema le pertenece al Chango Rodríguez, es La vuelta del cantor La luna costanera del río peinaba los zonzales, zohones El canto de los brillos nocheros rimaba una canción Puntearte las guitarras, lloronas, alegre en la baseada Despierta porque la muchachada festeja la vuelta del cantor Y en el silencio que dejó la serenata, una silueta se perfibe en el balcón Era la linda muñequita de la almohada, la que paseaba en la plaza color Era el instante en que se ocultó la luna, en la caricia suave del amor Toda la noche aquella estudiantina, feliz soñaba la vuelta del cantor Feliz soñaba la vuelta del cantor Y en el silencio que dejó la serenata, una silueta se perfibe en el balcón Era la linda muñequita de la almohada, la que paseaba en la plaza color Y en el silencio que dejó la luna, en la caricia suave del amor Toda la noche aquella estudiantina, feliz soñaba la vuelta del cantor Feliz soñaba la vuelta del cantor Oh, oh 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! piscina, perfumando el aire con tu juventud, y bajo el clínica, con una piscina, perfumando el aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la tinta saltada de calle de Chudú, siento una guitarra, una serenata, de acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, siento una guitarra, una serenata, de acuerdo de Córdoba, que me dio la luz, lunita de Alberti, esconde tu cara, con tu guarda polvo de pino, doctor. Si una noche de, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche de, con mi serenata, se prende y se apaga la luz de un balcón. Estamos escuchando Canción para una mentira, un longplay del año 1974, que lo interpretan los del Zucchia, y les hayamos presentado La Vuelta del Cantor, de Chango Rodríguez, después vino Cañera Tucumana, una zamba de Dardo Félix, Volviendo a la Rioja, de Marcelo Quinteros, y esto que escuchábamos al final, de Alberti, una zamba de Chango Rodríguez. Vamos a dar vuelta al longplay, a escuchar el lado B, que comienza con otra canción de Marcelo Quintero, en este caso, Adiós a una muchacha. Y antes quería comentarles, encontramos una nota de prensa, publicada en el diario La Nueva Mañana, de Santa Fe, dice, los del Zucchia presentan su nuevo disco, Conociéndonos, el grupo folclórico que nació en 1959, dice la nota, y actualmente está formado por los hijos de sus fundadores, presentan este viernes, Cuestionándonos, en Estudio Teatro, Rosario de Santa Fe, al 272. Los cuatro del Zucchia, el famoso grupo folclórico cordobés, presentará su nuevo material discográfico, los actuales integrantes del conjunto, Héctor Omar Maza, Daniel Celis, Gustavo Barroso y Diego Iriarte, quienes en su nuevo disco proponen un pilar de estilo romántico de canciones, baladas y zambas, la elegancia del vals y pasión del bolero, sumando la alegría y fuerza de la chacarera, el taquiraris, cuecas y saya, adelanta a los músicos. Cuestionándonos, será también un homenaje a aquellos integrantes del grupo que ya no están, Diego Iriarte recordó emocionado a su padre fallecido, Hugo, fue un gran amigo, estoy agradecido porque me dio la oportunidad de estar a su lado cuando sabía que la camiseta de los del Zucchia, me quedaba grande, así anunciaban entonces en la prensa del vecino país, la presentación del nuevo disco de los del Zucchia, cuestionándonos. Dimos vuelta el disco, vamos a escuchar entonces el lado B del Longplay, Canción para una mentira, que comienza con el tema de Marcelo Quintero, Adiós a una muchacha. En primavera llegó, tu piel, tu voz, tu boca en flor, en un jardín de pasión, nací el amor y la ilusión. Tu piel, suaviso a mis manos, tu voz a mi corazón, tus ojos al llorar por nuestro amor, oh, me dio la inspiración, ¿por qué será que me voy si no soy? Quien anda buscando a Dios sin razón, tal vez el tiempo dirá que me voy, dejándote, dejándote, oh, todo mi corazón. Te conocí, y mi pecho se llenó de primavera, tu carnura dulcemente me floreció la ilusión, y así, endeagado en el aroma de tus cabellos, en la tibieza de tus labios, contento tenía el corazón. Queremos, llegaste a mi vida tan amorosamente, me aromabas el alma cuando decías te quiero, por eso en mi sangre transita el mil penas, sabiendo que todo ya es un triste recuerdo. Nos vio el verano a los dos, del brazo andar, queriéndonos, madurando junto al sol, con su calor, nuestra ilusión, fue primavera tu pelo, verano tu risa el sol, el duraznero brotó juntando flor, oh, para nuestra canción, por qué será que me voy si no soy? Quien anda buscando a Dios sin razón, tal vez el tiempo dirá que me voy, dejándote, 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 Carmen de Tres Cruces Para contarnos que el año pasado Estuvieron acá en nuestro país Los del Suquía, dice que actuaron en la sala Cita Rosa, que ella lo fue a ver con su esposo Que dice Son jóvenes, obviamente no son los del 59, claro, dice Ahora entendí cuando leías que eran los hijos Los que estaban haciendo esta gira Y que parece que estuvieron Aquí en Montevideo, en la sala Cita Rosa se presentaron los del Suquía A quienes estamos escuchando En su primera integración Desde el disco Canción para una mentira Del año 1974 El segundo tema Es un taquirari De Chango Rodríguez, sabor almendra La visolita en la playa Vendida sobre la arena En un campo de cigarras Y era una estrella brillante En un campo de azucenas Tenía tu piel flagrante Tocada de las almeras Que bonita flor Que bonita flor De su boquilla Que bonita flor La vejita voló Su colmena Su colmena La cigarras lloró Con una onda pena Y en mi labio dejó Sabor almendra Sabor almendra La virgen de la playa La virgen de la playa Mi reina de las abecas, mi noche no tiene luna, es solita y sin estrellas, mi copa sabrea sin ser, perfume de las almendras. Que bonita flor, en su boquita, en su colmena, la cigalla lloró, con honda pena, y en mi labio dejó, sabor a almendras. Sabor a almendras, sabor a almendras. Música El río le dio su dulce cantar, en la noche una cita de amor, con la luna y la guitarra. Música Yo quisiera volver a nacer, y ser una prima. Música Música A la acariciar la flor de tu piel, temblando de amor te vi despertar. A la acariciar la flor de tu piel, temblando de amor te vi despertar. Música Y después de sabor a almendras vino zamba del lago, y una zamba de Chango Rodríguez también. El próximo tema de este longplay de los del suquía es Soy visita, una chacarera de Marcelo Quintero. Música Ya voy llegando a Santiago, pago de lindas chinitas, cinco malas chacareras y sentiras vidalitas. Música Pitaré cigarros y charras, chuparé vino partero, y en el recuerdo de mi alma guardaré lindos recuerdos. Música En la cita suena el bombón, en la noche la guitarra, y cualquier momento es bueno para comenzar la falla. Música Ya me interno por el monte, voy a juntar al garroba, quiero saborear la ñapa, la tuna y la masa mosa. Música Por los ranchos de Guaybondo, el de cantar serenata, me vio tropelle una moza, marcha muy sin alfagata. Música Ya vengo cruzando el dulce, me voy pa'l lado de la banda, quiero tocar mi guitarra, con zambas y salamanca. Música Y anda allí goreando el alma, chinita como ninguna, en una silla me veo, besarte bajo la luna. Música Ya me alejo suspirando, voy rumpeando pa'l trojado, talareando chacarera del aire, que lindo es Santiago. Música Música Cuando te conocí, yo no lo imaginé, te cubrí el jazmín, el rocío de amor, de mi esperanza. A la suave quietud, el lejano jardín, yo la di mi canción, el río la llevó, por el acampar. Música Llega el tiempo de los carnavales, por las noches no puedo dormir, es por eso que mi pensamiento, al instante me voy pa' cucuy, me voy pa' cucuy, me voy pa' cucuy. Música Contigo lo cantaré, contigo lo bailaré, taquilari de luna norateña, taquilari de luna norateña. Música 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 Taquilari de luna, se llamaba ese tema del chango Rodríguez, antes hayamos escuchado Soy Visita, y cierra este lado B del longplay, y todo el longplay, una zamba de José Anife, se llama Para el Recuerdo, y la interpretan los del Zucchia, cerrando este longplay, canción para una mentira, un disco del año 1974, del siglo XIX. Música 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 De Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible Porque nos da ánimo, siempre Los primeros en incorporar ómnibus eléctricos Y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta Los primeros en permitirte estar conectado siempre, incluso cuando viajas Tenemos todo para conectarnos No dejes de compartir, no te quedes sin datos o batería Nuestros buses se encargan de eso por ti La tecnología abre un mundo de oportunidades Descubrílo con nosotros Kutsa, siempre iremos contigo En supermercados, frigo, todos nuestros precios son ofertas Las mejores carnes, frutas, verduras, comestibles y artículos para el hogar a precios increíbles Visítenos en nuestro nuevo local de Ariel y Sayago con la mejor atención Entrada por ambas calles, estacionamiento privado para clientes y como siempre los mejores precios Y visítenos en todas nuestras sucursales Abierto todos los días de 7 y 30 a 22 horas El queso El queso, ese regalo de los dioses, así lo definían en la antigua Grecia Resulta fascinante porque posee algo de mágico Tiene en San José una de sus trincheras Quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento El queso artesanal Surí acompaña sobremesas, picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial Todo es fruto del tiempo y la combinación de leche, cuajo y sal Que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores El mejor queso artesanal Surí en pequeñas ormas cercanas al kilo Ahora, adquiéralo en la radio Palacio de la Música festeja sus 100 años de historia con una promo increíble Los mejores discos uruguayos con descuentos de hasta el 50% Además, ofertas especiales en CDs y vinilos internacionales Palacio de la Música 100 años Un mundo musical Paciente grave y sin conexión A la cuenta de tres le mandamos un WhatsApp con fotos hot de likes A ver vos rosa Probemos por mail No le llegan, casilla llena doctor No, por Instagram entonces No los recibe, está muerto doctor No, es el ADSL Probá con este plan con soporte técnico Nada Prende el router Ay, qué buen Wi-Fi circulando Una raya No es suficiente Tres rayas doctor No, pasá la fibra óptica que está de promoción Cuatro rayas doctor ¿Ritmo? Diga usted Lo siento de bajas de subida ¿Soporte técnico? Veinticuatro horas Lo salvamos Sin internet te morís Volví a la vida En Netgate te conectamos Dos setecientos doce seis 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 ¿Querés internet? Cámbiate Netgate Propiedades e inversiones Estudio inmobiliario Planos, alquileres, ventas, administración de edificios Además, ofrecemos Para uruguayos radicados en el exterior Un servicio inmobiliario integral Incluyendo aspectos notariales y legales Para la venta, alquiler y administración de sus propiedades Ofrecemos el servicio integral para su necesidad Calidad a su confianza Teléfono veintinueve cero tres setenta y cuatro noventa San José once setenta y dos Frente a Plaza Cagancha ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios Llama ahora al dos setecientos doce seis 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 Y evita que te visiten los amigos de lo ajeno Clases de guitarra con Walter Ceruga Niños y adultos Nociones musicales Canto popular Por consultas, llamar al 2480-8967 Juan Cabal 2297, esquina Chiavari También clases a domicilio Un vino BCP al alcance del pueblo Tradición de buena uva Madurada en barriles de roble Adquiera los vinos del Parador Suri Solo en venta en la radio Continuamos en la tarde de la Centenario Por el 1250M del Dial Uruguayo Y por www.radio36.com.uy Disfrutando de la música de todos los tiempos Acompañándolos en esta tarde de sábado Les habíamos prometido irnos a Brasil Es de 1976 Es del sello Phillips Y se llama Cosecha 1974 Ahora sí Los intérpretes Sergio Méndez y Brasil 77 Sergio Santos Méndez Nació en Niterói, estado de Río de Janeiro El 11 de febrero de 1941 Músico compositor brasileño de Bossa Nova Uno de los referentes internacionales De la música brasileña Hijo de un médico Estudió música en el conservatorio de su ciudad Con la esperanza de convertirse en pianista clásico Mientras que su interés por el jazz Iba creciendo Empezó a tocar en clubes nocturnos Durante la década del 50 La época en la cual nacía el Bossa Nova Méndez tocó con Antonio Carlos Jovín A quien considera su maestro Y muchos músicos jazzistas estadounidenses Que visitaban Brasil Posteriormente en 1961 Méndez forma el sexteto Bossa Río Y grabó el disco dance moderno En una gira por Europa y Estados Unidos Grabó álbumes con Cannonball Adderley Herbie Mann Y llegó a tocar hasta en el Carnegie Hall Méndez estableció definitivamente en los Estados Unidos En el año 1964 Donde gozó de amplia popularidad E inclusive llegó a ofrecer conciertos Para los presidentes Lyndon B. Johnson Y Richard Nixon Participó además en la creación de la banda sonora De la película Río Estrenada en el año 2011 En la cual interpretó junto a su esposa Graciña Leporace Esa famosa canción junto a su grupo Brasil 77 Éxito musical del año 67 Adaptó una nueva versión llamada Más que nada Río Versión Especialmente para la película Esto le otorgó su primer nominación al premio Oscar Por su participación en la composición de la canción Real in Rio Tema principal de esa película Y vamos a escuchar a Sergio Méndez y Brasil 77 Desde este Lomplay Cosecha 1974 Lo pusimos del lado B El primer tema Es de Antonio Carlos y Yocafi Aquel dúo que hace poquito trajimos aquí En la música de todos los tiempos Se llama Bocé Abusó Bocé Abusó Bocé Abusó Tira partido de mim, Abusó Tira partido de mim, Abusó ¡Suscríbete al canal! 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 Voce abusó ese precioso tema de Antonio Carlos y Yocafi Lo interpretaba en este caso Sergio Méndez y Brasil 77 El próximo tema lo hacen en inglés Es de Steve Wonder y se llama Superstición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Hacemos una nueva pausa en la música de Todos Los Tiempos Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX36 Centenario, la radio imprescindible. Transmite Radio 36. Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta paciente no responde. ¿Ritmo? 6K por segundo. ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida. Ah, no, está muerta. No está muerta, doctor, se nos muere. Chufale fibra óptica ya. Conectada. 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor. Listo, ahora abrís Twitter o opinás de algo. Hashtag se van todos a la mierda. Listo. ¿Tiene Facebook? Funciona. ¿WhatsApp? 120 mensajes sin leer, 130... ¡Ay, no, por Dios! No, ¿qué pasó? Un meme del negro de WhatsApp. Más yo. Me equivoqué, grupo, perdón. Ah, está. Ya respirá. Sin internet te morís. Volví a la vida. En Netgate te conectamos. 2712-712-6666. ¿Querés internet? ¡Cámbiate en Netgate! Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paisandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios. Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. Artesanías personalizadas. Sublimación en cerámicas, chapa, camisetas, banderines, tazas, gorros. Trabajos exclusivos en mates, calabaza, cuencos, relojes, floreros, lámparas. Grabados en vidrio, copas, jarras, vasos. Regalos personalizados para eventos. Contactos por Facebook. Susi Entre Manos o en el 098-997-827. Los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta. Los primeros en permitirte estar conectado siempre, incluso cuando viajas. Tenemos todo para conectarnos. No dejes de compartir. No te quedes sin datos o batería. Nuestros buses se encargan de eso por ti. La tecnología abre un mundo de oportunidades. Descubrílo con nosotros. Kutsa. Siempre iremos contigo. Cerrajería Revelo. En Nuevo París. General Hornos 5131 y Tampico. Atención 24 horas. Teléfono 091-203-095. Ya está comprobado. En Artículos Sanitarios, lo mejor está en Abroncá. En Médanos de Solimar, Avenida Llanatacio, kilómetro 27-800. Teléfono 2696-6006. En Montevideo, 2628-8010. Envío sin cargo. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos. Abroncá está acá. Todas las ruedas que está buscando para su casa, comercio o industria, las encontrará en la Casa de las Ruedas. La mejor calidad al menor precio. En sus dos locales, Yaguarón esquina Paisandú y su nuevo local de Galicia 1091 esquina Paraguay. Teléfonos 2900-0975 y 2902-7590. Y en la música de todos los tiempos, nos vamos ahora para Nicaragua. Traemos un disco del sello CBS. Se llama Misa Campesina Nicaragüense. Carlos Mejía Godoy y el taller de sonido popular son los intérpretes, los creadores y los intérpretes. Es un disco de 1977. Carlos Arturo Mejía Godoy nació en 1943. Es un músico, compositor, cantautor nicaragüense. Uno de los principales representantes de la canción testimonial o nueva canción de su país. Creció en el seno de una familia relacionada con la música popular, el folclore y la cultura tradicional, lo que le proporcionó una relación muy temprana con el mundo cultural y artístico de Nicaragua. Tuvo una estrecha amistad con los ya fallecidos guitarristas de la Camerata Bach y los de Palacagüina, Pedro Miranda, y el gran músico nicaragüense Silvio Linarte. Fundó, después del terremoto de 1972, el taller de sonido popular junto con Humberto Quintanilla, Milcia Despoveda Herrera, Enrique Duarte, Silvio Linarte y Pablo Martín Estelles, el guadalupano. Y se integró en el grupo Gradas. Como integrante de las brigadas de salvación del canto nacional, siguió la senda del rescate de muchas piezas folclóricas nicaragüenses. La misa campesina nicaragüense es un long play del compositor Carlos Mejía Godoy que constituye un hito en la incorporación de la teología de la liberación y la música folclórica nicaragüense en una obra musical compuesta para ser cantada durante la misa. En la actualidad, su uso litúrgico está prohibido por la Iglesia Católica nicaragüense. Ha sido elogiada, sin embargo, por Dorothy Sol por superar totalmente el peligro teológico del dochetismo. Su composición estuvo motivada por la promulgación de la Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada Liturgia Católica emanada del Concilio Vaticano II que permitió la música popular y regional en la liturgia. Su incubación en el taller de sonido popular fue posible gracias a Carlos Mejía Godoy, su principal autor, que invitó a diversos compositores a enrolarse en esa iniciativa y el único que logró aportar creativamente fue Pablo Martínez Telles, el guadalupano. Aunque fue educado en un colegio salesiano y fue aspirante al sacerdocio, las principales influencias de Mejía Godoy tenían una raíz marxista que pronto encontraron su expresión cristiana en la teología de la liberación que incentivaba la creación de una iglesia popular y que atrajo a los jóvenes de su generación en agitación contra la jerarquía tradicional de la iglesia católica en los países centroamericanos. Por otro lado, su espíritu creativo fue conmovido por las muertes de Ernesto Che Guevara, el guerrillero argentino-cubano, y del poeta Rional Rugama, un ex-seminarista como él. La misa campesina nicaragüense fue interpretada por primera vez en 1975 durante una misa oficiada por Ernesto Cardenal en la capilla de la isla de Mancarrón, en el archipiélago de Solentiname. La segunda presentación estaba prevista para realizarse en la Plaza de los Cabros, una plaza comunal y polvorienta en el entonces Open Street, barrio embrión de la actual ciudad andino, en una misa oficiada por Fernando Cardenal, sacerdote jesuita, pero los asistentes fueron dispersados por la represión de los soldados de la Guardia Nacional nicaragüense, que lanzaron bombas lacrimógenas y disparos de fusil Garand contra los concentrados para esta misa. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, presidida en ese entonces por Monseñor Manuel Salazar y Espinosa, obispo de León, reaccionó contra los cantos. El 9 de noviembre de 1976, decretó la no aprobación de la misa campesina por considerarla un canto no litúrgico. Sin embargo, la misa campesina nicaragüense creció en popularidad a través de celebraciones populares que se extendieron gradualmente por todo el país, siendo los jóvenes sus más fervientes promotores. Las grabaciones se hicieron circular de manera clandestina debido a la represión de la dictadura de Somoza. En 1979, la Orquesta Sinfónica de Londres y varios cantores españoles, entre quienes estaban Ana Belén, Sergio y Estíbalis, Miguel Bosé, Elsa Baeza y el trío Laredo, grabaron la misa campesina nicaragüense en un estudio de Madrid. De ese álbum se vendieron más de 50.000 copias en menos de dos meses alcanzando un disco de oro. Fue un éxito, sobre todo cuando se grabó en el género pop en 1979. Yo había viajado a Madrid en el 77, pero la canción se hizo popular en el 79 y fue porque Carlos Mejía dio a conocer la misa campesina después que ganó la OTI en el 77 con la canción Quincho Barrilete. Entonces gustó mucho a la disquera CBS Así fue como me gané el pase para ir a España por mi canción, dijo. Después del triunfo de la Revolución Nicaragüense que fue el 19 de julio de 1979, la misa campesina nicaragüense fue celebrada abiertamente aunque nunca por la jerarquía católica oficial. En 1980 las grabaciones fueron puestas en libre circulación por el sello ENIGRAC, que era la empresa nicaragüense de grabaciones culturales. Durante muchos años en el Templo Santa María de los Ángeles del barrio Riguero, siendo párroco el padre Uriel Molina Oliú, se interpretaron los cantos de la misa campesina nicaragüense durante el acto litúrgico por parte del grupo musical Resplandor. Carlos Mejía Godoy es el principal autor, pero otros músicos también colaboraron y ahora vamos a pasar a escuchar el disco después les leo algo sobre la vida de Carlos Mejía Godoy. El primer tema de este disco, del lado uno por supuesto, es Canto de entrada. Son recopilaciones de Carlos Mejía con el taller de sonido popular. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que suda en la calle, el dios del rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios sobero, el cristo trabajador. Boba de la mano con mi gente, luchas en el campo y la ciudad, hace fila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. Poco me he raspado allá en el parque, con Eusebio Pancho y Juan José, que te protestas por el tirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que suda en la calle, el dios del rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que suda en la calle, el dios del rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador. Yo te he visto en una pulperilla, instalado en un caramanchel, te he visto vendiendo loterías, sin que te avergüences ese papel, yo te he visto en las gasolineras, chequeando las llantas de un camión, que está patroleando carreteras, con guantes de cuero y oberol. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que suda en la calle, el dios de rostro curtido, por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el cristo trabajador, ahí teníamos el primer tema, canto de entrada, el segundo se llama kirie, que es una palabra griega, que significa piedad, el canto es una mazurka segoviana, combinada con la música, la perra renca, del gino tegano Oscar Gutiérrez. ¡Gracias! 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 Sino con el oprimido, con el pueblo mío, sediento de paz! y el tercer tema, de este lado uno del longplay, de la misa campesina nicaragüense, editado por CBS, un disco de Carlos Mejía Godoy, y el taller de sonido popular, se llama Gloria, contiene el son de toros de tiempos, de la guerra nacional de Nicaragua, la mamá Ramona, versión de Alejandro Vega Matus, la música fue tocada, por la banda popular del Diría, a cargo del profesor, Teodoro Ríos. ¡Gracias! Como el más alegre, son de mi pueblo, vengo a cantar, este yorio a Cristo, que son de toros, me gusta más, yo quiero cantar a Jesús, que es líder de la verdad. Con el gozo desbordante, y explosivo de los puertes, que iluminan nuestros cielos, en la fiesta popular. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Nos dan sus melodías, los twists y se ensomplen. El picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir. Y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí. Como estos pajarillos, hoy te canto Señor, pidiéndote nos unas en fuerza y en amor. Te alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos, unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestras aforas repletas de amor. Por ser el pencón, el pencón, el guilleturte hicieron. Por ser el Tayacán, el Tayacán de mi pueblo entero. Por ser el Tayacán, el Tayacán de mi pueblo entero. Canten pijules, sanates y pocoyos. Vengan los chichitoses, los altas piñuelas y el alcarabá. Que, 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 que. Canto el colebrí, canarios y chocoyo. Juntos con el macuá, cuá, cuá, canten felices todos. y el último tema de esta misa campesina nicaragüense es el canto de despedida precisamente que es la última composición que realizó el taller de sonido popular no hay cosa más bonita que mirar a un pueblo reunido que lucha cuando quiere mejorar porque está decidido no hay cosa más bonita que escuchar en el canto de todos un solo grito inmenso tembra de vida me chiste decir adiós cuando la alegría es tanta a mi ser un torozo en mitad de la garganta pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina que cosa más bonita contemplar a la cheta calero con sus cuatro chibuines y gaspar su alegre compañero y aquí puedo mirar al pescador presentación Ortiz con toda su familia cantando feliz me chiste decir adiós cuando la alegría es tanta a mi ser un torozo en mitad de la garganta pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina hoy siento nuevecito el corazón lo siento macanudo igual que la semilla en marañón cuando ya está de punto ahora que regrese a mi lugar respeto de alegría voy a limpiar mi huerta con más devoción me chiste decir adiós cuando la alegría es tanta a mi ser un torozo en mitad de la garganta pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina al golpe de las palmas la canción va agarrando más fuerza para que en todos vibra la emoción y se haga más intensa al golpe de las palmas se sabrá que somos mucha gente y si estamos unidos nadie nos moverá pero si quieres ir a adiós cuando la alegría es tanta a mi ser un torozo en mitad de la garganta pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina juntemos nuestras manos para estar fundidos nuevamente en este enorme lazo de hermandad de amor nicaragüense juntemos nuestras manos para ser una muralla fuerte que defienda por siempre la comunidad me chiste decir adiós cuando la alegría es tanta a mi ser un torozo en mitad de la garganta pero toda esta cabanga va a ser pronto una sonrisa cuando todos regresemos a la misa campesina y ahí tuvimos en forma íntegra la misa campesina nicaragüense de Carlos Mejía Godoy y el taller de sonido popular allí Carlos Mejía Godoy funde la liturgia cristiana el lenguaje mezquito que es el propio de los indígenas de la parte atlántica del país y la música tradicional nicaragüense vamos a hacer una nueva pausa y no se vayan porque nos vamos a ir a México y después finalizamos en la Argentina Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas son el comienzo de un nuevo proyecto de vida Acérquese a nosotros Consulte a Ventisol al 098-341-357 Clases de guitarra con Walter Ceruga Niños y adultos Nociones musicales Canto popular Por consultas llamar al 2480-8967 Juan Cabal 2297 Esquina Chiavari También clases a domicilio La Montaña Mágica Un programa de salud, arte y bienestar Los invita a escucharlo en la madrugada del lunes en su horario de 0 a 1 y 30 horas Conduce Patricia Silva Por Radio 36 ¿Nos acompañan? En Optica Río Con la compra de armazón y cristales multifocales Te llevas gratis un segundo par de cristales multifocales en línea seleccionada Vení a Optica Río Te esperamos en 18 de julio 921 esquina Río Branco Teléfono 296913 Nos encontrás también en OpticaRío.com Si de algo podemos presumir en San José Sin duda alguna Es de contar con costas Que dejan sin habla A todo aquel que las pisa No hay nadie que no conozca Una de esas playas de ensueño Con las que todos fantaseamos En pasar nuestras vacaciones Y es que mientras el frío va Ya despidiéndose Y los termómetros comienzan a subir sus grados Poco a poco el cuerpo va pidiendo Un buen baño de rayos de sol Y un chapuzón en aguas cristalinas Una vez más El universo multicolor creado por las velas De aquellos que practican kate surf Se convierte en el protagonista de una playa maragata Tampoco quedan atrás como atractivo A la hora de que escojas la mejor playa del oeste Para pasar tus vacaciones Sus moradores Los novillos criollos Que pasean o descansan a sus anchas por el campo ¿Qué mejor compañía se podía tener? Un lugar perfecto para disfrutar De una puesta del increíble sol del sur Mirando, por supuesto, al río Casi nada Se trata de la playa virgen de Ordeig La más famosa de todas las del Plata ¿Y qué le ha hecho alzarse con ese título? Te preguntarás Pues para empezar Los kilómetros de costa de blanca arena Por las que se esparce Por otro lado Las barrancas más altas de toda la costa Que jalonan y protegen la playa Regalándonos un paisaje espectacular El mar y el viento Se han encargado de modelar Una serie de formaciones Que parecen puestas a propósito Relájate tumbado sobre su blanca arena Leyendo un libro Escuchando música O simplemente Viendo la vida pasar Hagas lo que hagas Lo que está claro Es que acabarás enamorándote de ella Camping del Cura Hotelito del Ñandú Galáctico Y cabañitas para alquilar Por reservas 099-233-666 Sonreí Ahora podés Consultorio Dental Doctora Paula Monteblanco Y laboratorista dental Federico González Rayos X Laboratorio propio Convenios con asistencia integral Ministerio de Salud Pública Fondo Social de la Construcción Trabajos garantidos José Serrato 3651 Teléfono 215-0757 Urgencias 094-153-880 Y mencionando a la 36 La primer consulta Gratis En cumplimiento del decreto Número 387-2011 Se comunica que Radio Centenario Sociedad Anónima Es una empresa integrada por Luis Miravalles Adriana Acosta Y Gerardo Gazano Entramos ya en el último tramo De la música de todos los tiempos Vamos a escuchar Cuerdas que queman Esquivel y su orquesta Son los intérpretes Y se refiere a Juan García Esquivel Conocido como Esquivel Nació en Tampico, Tamaulipas, México El 20 de enero de 1918 Y falleció En Jutepec, en Morelos, México El 3 de enero del año 2002 Fue arreglista, pianista, compositor mexicano Conocido por el grupo de música Ocasionalmente llamado Lounge De Salón Considerado uno de los primeros músicos En experimentar con la música electrónica A pesar de ser mexicano Fue en Estados Unidos Donde se popularizó su música A los 10 años Juan García Esquivel Se mudó junto a sus padres A la Ciudad de México Donde 4 años más tarde Ya era pianista de la estación XCW 4 años después Dirigía su propia orquesta De 22 músicos Componiendo arreglos Para el programa de radio cómico De Pansón Panseco Que era Arturo Manrique Que se transmitía en esa estación Esquivel se graduó De ingeniero electrónico En la Escuela Superior De Ingeniería Mecánica y Eléctrica Del Instituto Politécnico Nacional En donde adquirió conocimientos Que le ayudarían En sus primeros experimentos Con la música electrónica A Estados Unidos Llegó en 1958 Contratado para hacer grabaciones Con la casa matriz De la RCA Victor Además de componer Y grabar en los años 60 Pequeñas piezas Para Universal Studios Que en su tiempo Se llamaron Arreglos Panorámicos Estos temas Han sido usados Desde entonces En varios programas Televisivos estadounidenses El músico Regresó a su país En 1979 Contratado para realizar La música Del programa infantil Burbujas De cuyo álbum Se asegura Que vendió Un millón de copias En 1994 Juan García Esquivel Sufrió un accidente Que le imposibilitó Volver a caminar Aunque siguió Creando arreglos musicales Que esperaba Grabar más adelante De hecho La compañía estadounidense Microsoft En determinado momento Consideró usar sonidos Creados por Esquivel Para su sistema operativo Windows 95 El músico falleció Habiéndose retirado De la actividad musical Una de sus canciones Miniskirt Aparece en el disco De Cronos Quartet Y otro de los grupos Que han retomado su música Es Combustible Edison Según el trabajo Del músico estadounidense Joseph Holmes Y otras fuentes La discografía Completa de Esquivel Comprende grabaciones Originales Participaciones Y compilaciones Digitales Y es realmente Extensa La lista Pero vamos a escucharlo A Esquivel y su orquesta A Juan García Esquivel Y su orquesta Desde este longplay Cuerdas que queman De la RCA Precisamente Del sello RCA En la contratapa Dice Grabación realizada En el Webstar Hall De Nueva York En enero y febrero De 1959 El ingeniero De grabación Fue Ernest O.L.Rich Y los arreglos Y la dirección Orquestal Estuvieron a cargo Del propio Esquivel Ahí tenemos La fecha del disco 1959 Disfrutemos entonces De cuerdas que queman El primer tema En la contratapa Detalla cada tema Que trae el longplay Y lo pusimos Del lado B Que comienza con Malagueña Y dice en la contratapa Acompañado por las cuerdas El clavicémbalo De esquivel Clavicémbalo Es un Un instrumento Con teclado Y cuerdas Como el arpa Y la guitarra Acompañado por las cuerdas El clavicémbalo De esquivel Ataca las primeras frases De malagueña En temple De suspenso Deliberadamente Provocado Las cuerdas Se suman Al vocalizo Su-su-su Del grupo Coral Y el constante Repiquetear De las castañuelas El compás Se hace momentáneamente Más pausado Al reaparecer El clavicémbalo Y cuerdas Hasta que la orquesta Cierra Con estrépito La página Lo escuchamos Malagueña Por esquivel Y su orquesta El clavicémbalo Y su oquesta El clavicémbalo Y su oquesta El clavicémbalo ¡Gracias! 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 Siguió corriendo el disco después de Malagueña vino Fantasía en una descripción que ha hecho Esquivel de esta Fantasía dice el carácter de la danza número 5 de Brahms y de dos guitarras se complementan de modo tan natural que me pareció correcto aparearlas sin embargo es difícil decir cuando cesa un tema y cuando comienza el otro la colorida atmósfera gitana de esta amalgama está a cargo de voces, cuerdas, xilofón y un pasaje particularmente fascinante de piano hacia el final del cual disfrutamos recién el próximo tema se llama Tonteando es un zumbante original de Esquivel con efecto de cuerdas piscicato, un piano percusivo y una trompeta Clyde McCoy para dar la nota feliz ¡Gracias! 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 Era el tema 3 de este lado B de Herlon Play sigue Lamento Gitano de María Greber es una bellísima página hasta hace poco un tanto olvidada y muy injustamente dice la contratapa de Herlon Play Esquivel y su orquesta la han restituido al repertorio corriente en esta versión merece destacarse como punto saliente un trozo vocal sin palabras entonado hacia el final seguido por un emotivo solo de violín al que acompaña el piano de Esquivel. ¡Gracias! 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 Después del lamento gitano de María Greber vino Amo a París para afirmar el aroma parisino de Amo a París dice en la contratapa del disco notable hit de Cole Porter interviene un acordeón las cuerdas y el conjunto coral tienen amplia oportunidad de lucirse y de hacer lucir el imaginativo y hermoso arreglo de Esquivel y el último tema de este disco, Cuerdas que queman Esquivel y su orquesta del año 1959 un disco de la RCA es La Marcha Turca de Mozart, dice comienza con una grandiosa introducción en que el órgano hace profesión de orientalismo una rápida conversación entre piano y cuerdas es interrumpida en forma abrupta por el sonar de un gong a continuación el impulso y el ritmo militar están a cargo de tambor hacia el final el pulso de la música se acelera en alocada y centelleante carrera donde cuerdas, piano y xilofón parecen perseguirse lo que hace de esta audición algo realmente emocionante disfrutemos entonces de Esquivel y su orquesta haciendo esta Marcha Turca de Mozart son enfocadas y a través de BP ¡Gracias! 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 Impresionante interpretación de la marcha turca de Mozart a cargo de Esquivel y su orquesta desde este longplay del año 1959 de la RCA Víctor. Son grabaciones realizadas en el Webster Hall de Nueva York en enero y febrero de 1959. Precioso realmente el longplay. Y ahora nos vamos para la Argentina. En la Argentina traemos un disco que se llama Una muchacha y una guitarra de Sandro, obviamente. Roberto Sánchez nació en Buenos Aires el 19 de agosto de 1945. Falleció en la provincia de Mendoza, en Guaymallén, el 4 de enero de 2010. Más conocido por su sobrenombre artístico, Sandro. Era un cantautor, actor, músico, compositor de balada romántica, de música rock and roll y de pop en castellano. Además, incursionó en múltiples oportunidades en el cine como actor, protagonista e incluso como director. Fue uno de los fundadores del rock en español en América Latina. La Argentina publicó más de 50 álbumes originales y vendió 8 millones de copias, aunque hay fuentes que la elevan hasta 22 millones. Algunos de sus mejores éxitos son Dame Fuego, Rosa Rosa, Quiero llenarme de ti, etc. Son un montón. Una muchacha y una guitarra, por supuesto, ya que tenemos el disco acá. Su obra más famosa, Rosa Rosa, vendió 2 millones de discos. Además, su tema Tengo Fuego fue considerado por la revista Rolling Stone y la cadena televisiva AIM TV como el número 15 entre los 100 mejores temas del rock argentino. Durante su carrera realizó 16 películas. Fue el primer latinoamericano en cantar en el Salón Fell Forum del Madison Square Garden. En el año 2005 recibió el Grammy Latino al conjunto de su trayectoria profesional. Dice que unos pantallazos, unas pinceladas de su biografía estoy dando, ¿no? En 1968 fue el año que terminó de consolidar a Sandro en una continuidad exitosa, lanzando un simple por mes. Y fueron todos muy éxitos. Era primero en los rankings de las distintas radioemisoras. Porque yo te amo, como lo hice yo, una muchacha y una guitarra, que años después incluso lo grabó la Bersuit Bergarabat. Hay que recordarlo también. En febrero de ese año 68, Sandro se presentó en el Festival de Viña del Mar, de Chile, donde volvió a ganar repitiéndose el furor popular, especialmente femenino, desatado en el Festival de Buenos Aires. Viña, un festival clave de la música continental, le abrió a Sandro las puertas de los países latinos, como Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, México, Puerto Rico, Costa Rica y República Dominicana, en todos los que se presentó y arrolló, dice acá. Su éxito se extendió a las comunidades latinas de los Estados Unidos. El éxito fue sellado con el lanzamiento en toda América Latina de su séptimo álbum, Una muchacha y una guitarra, que es el que vamos a compartir a partir de ahora en la música de todos los tiempos. Un disco que en la tapa tiene a un Sandro jovencísimo, ya vamos a buscar el año de edición del Long Play, que tiene una camisa rayadita, rosada y blanca, tiene una guitarra a la mano, y hay una muchacha parada detrás de él, que lo está abrazando por la espalda. Así se luce esta una muchacha y una guitarra, dando nombre al disco. Les dije que es un disco del sello CBS y que empieza con Querida, el primer, lo puse al lado uno, sí. El primer tema del lado uno es Querida. Mira cómo está de alto ese árbol que plantamos tiempo atrás. Recuerdo que feliz estabas cuando tú me asegurabas que serás. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú. Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así. Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Si toda vida fue tu vida, si eras luz que encendía mi existir. Ya todos son recuerdos tristes, ya todos son recuerdos tristes, que tan solo borrarías tú aquí. Querida, te extraño y no sé vivir. Sin ti, sin ti, sin ti, a mi lado yo quiero morir. Era apenas una rama tierna, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú. Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así. Es que los ángeles del cielo te llevaron de mi lado sin volver. Querida, te extraño y no sé vivir sin ti. A mi lado, a mi lado yo quiero morir. Era apenas una rama tierna, frágil, tan pequeña como tú. Ella fue creciendo fuerte y hoy está de pie viviendo, más no tú. Al mirarlo te recuerdo, más lo pienso y no comprendo por qué así. Es la voz de Sandro cuando tenía 23 años. Este disco es de 1968 y Sandro nació en agosto de 1945. El disco se editó a fines del 68 para recoger todo el éxito que había tenido durante el año lanzando un simple por mes en el primer semestre de ese 1968 y de haber ganado el Viña del Mar. El tema 2 de este lado 1 es quizás, quizás, quizás de Osvaldo Ferrés. El tema 2 de este lado 1 es quizás, 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 quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Uy, así pasan los días, y yo ahí desesperando, y yo lento contestando, quizás, 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 quizás. Cierra tu ventana, llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntame tus amores, bien de mi vida, y coronala de flores, que es cosa mía. Ay, así pasan los días, y yo desesperando, y tú, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntame tus amores, bien de mi vida, y coronala de flores, que es cosa mía. Ciudadilla. Ay, así pasan los días, y yo desesperación. Ay, así pasan los días, y yo desespero, que es mi quiero. Ay, así pasan los días, que es mi 하면. Ay, así pasan los días, y yo desespero. ¡Lá, lá, lá! No sé si tendrás en tu vida Quiente de cariño como Luis Ello No sé si querrán abrazarte Después de amarte como Luis Ello No sé si tendrás quien te espere O que desespere como Luis Ello No sé si tendrás quien te sere O que te regañe como Luis Ello Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como Luis Ello Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como Luis Ello Y no sé si tendrás otra agujera Que te queme tanto como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Ello Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como Luis Ello Tendrás quien te llene de besos En cada regreso como Luis Ello Y no sé si tendrás otra agujera Que te queme tanto como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Ello Más nunca tendrás quien te quiera Lo juro por esta Como Luis Ello Como Luis Ello No sabes tú Lo que eres para mí He dicho adiós Y me alejé No sabes tú Que yo también mucho lloré Pero al final Muy solo te veía Que hoy decidí El día del final Un triste adiós Que me ha causado mal Y fue fatal Y fue fatal Que yo también mucho lloré Pero al final Y fue fatal Y solo quería Lento Que me ha causado mal Que me ha causado mal Y fue fatal Aquella decisión Aquella decisión Pues por ser cruel Que me ha causado mal 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 En el altar En el altar En el altar Que me ha causado mal 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 Suena isolation Y me ha causado mal Y me ha causado mal Por no poderme aún Acostumbrar Acostumbrar Oigo tus palabras y tu voz, que lejano rumor Si tú has elegido entre los dos, que me vaya es mejor Me tendrás que perdonar, no quiero estorbar Siempre cuando quieras, un amigo tendrá al me voy a despedir Mas no te quiero ver, sonreír Sonreír Escuchamos el lado A del disco, lo vamos a dar vuelta y a escuchar el lado B de este Una muchacha y una guitarra se llama Lomplay, es de CBS del año 1968 Los temas que escuchamos después de quizás, 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 como lo hice yo El solitario, lo que fue, y está, lo que fue, hasta ahí terminó Ahora el lado B comienza con, ya lo dimos vuelta Esta noche habrá una fiesta, un tema de Sandro y de Oscar Anderle Abra una fiesta en mi casa, que yo te quiero invitar Y si tú vienes seguro, jamás esa fiesta la habrás de olvidar Abra una mesa muy grande, así, pa' sentarse a cenar Y comes ligero, entonces verás, hombre pasa Ven a cantar a mi página, mi luggage a mirar Permís ermado, no nos podrá sopportar Verás cantar a mi padre Y a mi abuela baila Y al conocer mis hermanos No los podrá soportar Y cuando cante mi abuelo Todo tendrá otro color Pues al oír sus canciones Dirás que los burros entonan mejor Y a mi madre ¡Suscríbete al canal! Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desagrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo 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 Un poquito Yo te amo Yo te amo Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Pecar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me lloren cuando me vaya a determinar Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar No quiero que me lloren cuando me vaya a la eternidad Quiero que me recuerden como a la misma felicidad Pues yo estar en el aire entre las piedras y en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Si te pudiera yo entregar Una ilusión te la daría Si te pudiera yo amar Te amaría Voy a entregarte mi fe Y con esta nueva ilusión Pero mi corazón Eso no No te lo doy Si te pudiera yo entregar Si te pudiera yo entregar Una ilusión te la daría Si te pudiera yo amar Padre a María Padre a María Padre a María Y con esta nueva ilusión Si te pudiera yo entregar Yo teleburo Y con esta nueva ilusión Pero a mi corazón Eso no No te lo doy Uy, si te pudiera yo amar Deja María, voy a entregarte mi fe Y con esta nueva ilusión Pero mi corazón, eso no, no te lo doy O, 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 o no O, 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 o. Los hermanos, que se van El tambor sonando está, dos hermanos que se van, sin saber si volverán. Dos hermanos bajo el sol, hacia el frente partirán, dos hermanos que se van, sin saber si volverán. Dos hermanos que se van, con sus ansias de pelear. Dos hermanos que se van, el clarín sonando está. Uno de color azul, su uniforme debe usar, pero el otro sin pensar. Gris, su uniforme será. Una vara, tu color nunca puede distinguir. Una vara y mata igual, si eres blanco, azul o gris. Una madre esperará a sus hijos regresar, sin saber si volverán. Pero espera igual. Sus cabellos cubrirán, con el manto del dolor. No ha de ser, ni azul ni gris. Negro su manto será. Negro su manto será. No. 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 una muchacha y una guitarra, no te puedo entregar mi corazón, Dos Hermanos era el que cerraba este Lomplay, producido por Héctor Techeiro, con Jorge López Ruiz y su orquesta, es el séptimo álbum de Sandro, editado en diciembre de 1968, el séptimo de casi 60 que editó en su vida artística, Roberto Sánchez, conocido artísticamente como Sandro. Y hasta aquí llegamos, nos vamos a reencontrar el próximo sábado, aquí en el 1250M del Día del Uruguayo, con la música de todos los tiempos. Recuerden que el programa se repite los lunes, una y media de la madrugada, pegadito a la Montaña Mágica, el programa que conduce Patricia Silva. Un abrazo para todos, gracias por estar ahí. Un abrazo de esperanza, una voz que no se calla, una historia sin final. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX 36 Centenario, la radio imprescindible. Transmite Radio 36 Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta paciente no responde. ¿Ritmo? 6K por segundo. ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida. Ah, no, está muerta. No está muerta, doctor, se nos muere. Chufale fibra óptica ya. Conectada. 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor. Listo, ahora abrís tuite o le opinás de algo. Hashtag se van todos a la mierda. ¡Listo! Chile Facebook. Funciona. Whatsapp. 120 mensajes sin leer, 130... ¡Ay, no, por Dios! ¡No, ¿qué pasó? Un meme del negro de Whatsapp. Marjo. Equivoqué el grupo, perdón. Ah, está, pero ya respira. Sin internet te morís. ¡Volví a la vida! En NetGate te conectamos. 2-712-6666. ¿Querés internet? ¡Cámbiate a NetGate! Las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas. Son el comienzo de un nuevo proyecto de vida. Acérquese a nosotros. Consulte a Ventisol al 098-341-357. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate con importantes beneficios. Llama ahora al 2-712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. Si de algo podemos presumir en San José, sin duda alguna, es de contar con costas que dejan sin habla a todo aquel que las pisa. No hay nadie que no conozca una de esas playas de ensueño con las que todos fantaseamos en pasar nuestras vacaciones. Y es que mientras el frío va ya despidiéndose y los termómetros comienzan a subir sus grados, poco a poco el cuerpo va pidiendo un buen baño de rayos de sol y un chapuzón en aguas cristalinas. Una vez más, el universo multicolor creado por las velas de aquellos que practican kate surf se convierte en el protagonista de una playa maragata. Tampoco quedan atrás como atractivo a la hora de que escojas la mejor playa del oeste para pasar tus vacaciones, sus moradores. Los novillos criollos que pasean o descansan a sus anchas por el campo. ¿Qué mejor compañía se podía tener? Un lugar perfecto para disfrutar de una puesta del increíble sol del sur mirando, por supuesto, al río. Casi nada. Se trata de la playa virgen de Ordeig, la más famosa de todas las del Plata. ¿Y qué le ha hecho alzarse con ese título? Te preguntarás. Pues, para empezar, los kilómetros de costa de blanca arena por las que se esparce. Por otro lado, las barrancas más altas de toda la costa que jalonan y protegen la playa, regalándonos un paisaje espectacular. El mar y el viento se han encargado de modelar una serie de formaciones que parecen puestas a propósito. Relájate tumbado sobre su blanca arena leyendo un libro, escuchando música o simplemente viendo la vida pasar. Hagas lo que hagas, lo que está claro es que acabarás enamorándote de ella. Camping del Cura, Hotelito El Niandú Galáctico y Cabañitas para alquilar. Por reservas 099-233-666. Apitoxina purísima, mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Que Guay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Por considerarlo de importancia, CX36 le vuelve a ofrecer notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora. Teníamos previsto conversar, en la mañana de este viernes, cada tanto lo hacemos, por cierto, con alguien que también ha apoyado la radio, que dirige una institución que ha apoyado la radio, que ha confiado en Radio Centenario también desde hace un buen tiempo, con la publicidad. Hablamos de Homero Mieres, que dirige hace más de 40 años la Escuela Mapá. Lo tenemos en línea. Homero, buen día. Gracias por estar con la 36 esta mañana. ¿Cómo le va? Bien. Un gusto recibirlo. Es así, ¿no? Más de 40 años tiene la Escuela Mapá. Sí, más o menos. Yo creo que nosotros empezamos en el 69. Tengo todavía que confirmar esa fecha, cuando yo alquilé el primer local ahí en 18 de julio, 1263, en el de San Miguel. Y no lo he hecho, pero lo ubico siempre por el 70, así que serían casi 50 años. Ah, pues han pasado ya bastante los 40. Sí. ¿Y habría una estimación de cuánta gente, cuántas han aprendido? Nosotros estimamos, tomando menos gente en los comienzos y más gente en estos tiempos, que más o menos habrán pasado entre 80 y 100.000 personas, 100.000 alumnos en todo este tiempo, que nos da un promedio de mil, mil y pico, dos mil, porque a veces hemos tenido, hay años que se tiene en estos tiempos mucho más gente, y en aquellos tiempos era todo menor. Pero es una linda cifra, no tanto como a veces uno quisiera, pero le hemos tal vez cambiado la vida, porque quien hace un oficio, si de tal forma en tornero, o chapista, o peluquero, le cambias la vida. Normalmente la gente viene con el motorcito prendido, quien hace un esfuerzo de venir del interior, o de cualquier lugar, de cualquier barrio, y quien hace un esfuerzo, viene con el motor prendido, tiene un proyectito, nosotros trabajamos también eso, desde el comienzo del curso, para que la gente se instale, desarrolle pequeños emprendimientos, o grandes emprendimientos, y sin duda hemos cambiado la vida, o han cambiado la vida por ese motor que estaba prendido, Muchos miles, muchos miles, que son miles de pequeñas empresas, o desarrollos personales, que sin duda lo que implican las escuelas, generalmente transforman vidas. ¿Más de 100 oficios y carreras ofrece MAPA actualmente? Sí, más o menos, si bien es un eslogan, puede ser más, nosotros tenemos un espacio bastante grande en oficio, algunos son los clásicos, pero, por ejemplo, cada año siempre hay unos relojeros que egresan, aunque sean 1, 2, 3, hay cursos personalizados, hay muchos cursos personalizados, a veces no hay grupos para todas las cosas, por ejemplo, para relojeros en un momento logramos 5, pero luego se logra, en pequeño tiempo, a veces 20, 30 horas, trabajando personalmente, lograr que el individuo aprenda ese oficio y lo desarrolle. Por eso le digo, hay áreas, por ejemplo, no hay mucha gente, pero cada año deben haber 5 o 10 personas que hacen un curso de plantación de hongos, por ejemplo. No son grupos, sino son trabajos personalizados, pero permanentemente hay alguien que está haciendo cultivo de hongos. Y bueno, todo esto tiene solo un oficio que puede cambiar la vida, porque lo interesante es que es la propia persona que viene con el motor decidido a tal cosa. Por eso, cuando la gente se imagina a veces el curso especial, nosotros no le decimos no, porque yo tengo hoy en día unos 100 profesores que son permanentes o casi permanentes, que están en BPS, o que trabajan permanentemente con nosotros desarrollando, pero siempre hay otros que preguntan algo extraño, y nosotros, nuestras secretarias, tienen la consigna de decir nunca decir que no, que no hay, sino consultar. Es posible a veces, a partir de las relaciones, no darle la respuesta a esa persona para ese espacio que encontró el nicho, o le dijeron, o le parece que es. Por eso digo, nosotros tenemos escuelas asociadas a la estética, y eso toca varias áreas, porque solo es la estética. Usted puede tomar un espacio bastante amplio, debe empezar desde el barbero, que hoy en día tiene una... Eso, está muy expandida la barbería, se ha hecho un fenómeno realmente, como en su momento fueron otros, un poco la costumbre ahora de dejarse la barba, crecer la barba a los hombres, ha hecho que se reproduzcan también muchas barberías. Antes estaba asociada la peluquería más a la mujer, pero ahora el hombre también. Claro, y eso, mire, yo les destaco cada vez que empiezo un grupo, es arte. El trabajo que hacen algunos barberos es realmente una maravilla. A veces encontrar que le hicieron a Messi atrás, o el otro día alguien había presentado la última cena de Cristo, y lo representan con una perfección, que uno dice, aquí hay arte, más que una simple novedad. Bueno, yo creo que son espacios. Nosotros siempre tratamos de estar en ese mundo. Ahora, por ejemplo, estamos con los autos híbridos. Viene ese espacio, esta mezcla de autos eléctricos y a explosión. Bueno, también hay que empezar a preparar esa gente, que es otra mecánica, con lo mismo y con nuevas cosas. ¿Y qué papel juega la tecnología hoy en la educación, en la educación técnica? ¿Hay cursos vinculados específicamente a eso? ¿Son cada vez más o no? En realidad no ha tenido el papel que... Bueno, Uruguay no se caracteriza tanto. Si bien hay toda una onda fuerte y respetable por lo que es toda la línea de robótica, pero somos un país escasamente tecnificado. Usted no encuentra fábricas. ¿Entiende? Si tomamos lo usual, es lo usual el mecánico. Si bien usted cuando trabaja con un mecánico, tiene que prepararlo como mecánico general, pero hablando de autos, en electricidad, pero tiene que llevarlo también a la parte de inyección electrónica. Por ejemplo, si no maneja los escanes y todo eso, el hombre trabaja poco. Pero sigue siendo... Usted siempre tiene que partir de la base. Cuando va a ser chapista, bueno, tiene que empezar desde sacar bollos a sacar la pieza entera, enderezarla y a usar todo lo elemental y lo de siempre. Aunque puedan encontrarse máquinas que le hagan el trabajo más fácil. Bueno, por ejemplo, la maquinita que saca en bollo, bueno, antes se hacía más primitivamente, pero se hacía igual. Hoy en día tiene una maquinita que resuelve con más facilidad los temas. Pero seguimos en la cosa elemental. Un curso, por ejemplo, para reparar bicicleta es bastante simple de un punto de vista. Pero nosotros damos un curso de reparar bicicleta y mucha gente, todos terminan entalando en su barrio un taller. Simplemente lo que hacen es redondear ese entusiasmo de ese trabajo que a veces lo hacían ellos mismos en su bicicleta y darle forma para centrar o para las cosas más elementales. Le iba a decir justamente que hay una preocupación generalizada en estos tiempos, creo que de todas las épocas, pero en estos últimos tiempos un poco más, en la búsqueda de trabajo, en la gente tener alguna salida laboral. ¿Qué tan compatible es todo esto? ¿Qué tanto se encuentra trabajo? ¿Y qué oficios son los que están dando mayor salida laboral de los que ofrece MAPA? Bueno, sí. Es una pregunta. A veces cuando llega alguien, llama a mucha gente y dice, bueno, ¿cuál es el que da trabajo? Y nosotros le decimos, mira, es así, pero no es así. Vos no harías un trabajo al resto de tu vida que no te agrada. Tiene que haber también una predisposición. Entonces, ese es el que realmente sale. Aunque alguien puede decir, bueno, yo hago cualquier cosa siempre que pueda trabajar. A veces es medio así, no es todo así. Si vamos a los espacios, nosotros, por ejemplo, le podemos decir, mire, siempre hay muchos panaderos, muchos confiteros, siempre hay pizzeros, siempre hay los grupos de llena de pizzería. Si voy a la línea de gastronomía, ese es un espacio que siempre es amplio. Instalarse en la comida rápida, hasta en las tortas, hasta la línea de reposteros, hay su espacio. Siempre hay grupos grandes y entusiasmados. Pero si seguimos, yo le digo, mire, de mecánicos tenemos siempre mucha gente. Si vamos al bañilería, siempre hay mucha gente. Si vamos a arreglar heladera, siempre hay mucha gente. Digo que hay una cantidad de cosas que son clásicas y siempre hay trabajo, siempre se rompe la heladera. Siempre hay mucha gente, por ejemplo, para electricidad familiar. Siempre está lleno ese grupo. Y se llenó, y se llenó. Nosotros trabajamos siempre con 10, 15 personas por grupo. El pequeño grupo es básico para la enseñanza. Y bueno, usted dice, el diseño industrial, bueno, ya es menos. Y así usted puede seguir. Por ejemplo, peluquería canina, siempre estamos con dos o tres grupos simultáneos. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un nuevo espacio, que son nuestras mascotas, que antes pasaban más relegadas, y hoy en día están en primer lugar, duermen con nosotros, están peinaditas, hay en las bañas. Y bueno, en la estética canina hay un espacio interesante, pero siempre estamos también con mucha gente en el auxiliar veterinario, producción animal y agronegocio, una mezcla de áreas para el animal, pero también para pensar algún negocio asociado a la tierra, a los animales. Y eso estaría interesante. Y usted podría seguir, la parte de estética, y siempre trabajan, la peluquería UNICEF, la cosmetología, el maquillaje, todo eso, la estética es un gran negocio. En la vida, incluso a su vez a nivel personal, sentirse agradable y lindo también es un placer de la vida. Y yo le puedo seguir numerando y decirle, mire, algunos tienen siempre más gente, más gente, redes cerrajeros, siempre hay gente. Instalar alarma, instalar cámaras de seguridad, hay un mundo de inseguridad muy fuerte, y eso lleva a que mucha gente se instala como cerrajeros, siempre estamos con gente. Pero si usted entra en lo clásico, que es ser soldador, y también, tal vez un poco menos, o ser herrero, ¿me entiende? Pero siempre estamos poblados con toda esa gente. Y luego lo clásico, yo empecé hace 50 años con el curso de educación inicial, y bueno, aunque lo quisiera parar, 50 años he tenido, he tenido 50 años. Nunca puedo decir que hubo un año que no tenga uno, dos o tres grupos. Estoy hablando de la educación inicial, el auxiliar de un jardín de infantes, antes con más libertad, y después más restringido, asociado a la ley en la parte de esa. Pero siempre, 50 años sin parar en esa ley. Y luego nos expandimos. Por ejemplo, hay un curso que en este momento, yo lo empecé hace unos 10 años, gestor público, el tramitador de trámites, siempre estoy con muchos grupos, ser gestor, nosotros le llamamos gestor público, asesor contable, porque, y bueno, vivimos el mundo del trámite, y siempre queremos que alguien lo resuelva, lo haga, o tenga una empresa. Hay muchísima gente que se ha instalado con gestorías en el interior y en Montevideo a partir de este curso que nosotros hemos afinado para ese espacio. Pero le puedo decir que, bueno, siempre hay trabajo. Nosotros no le damos mucha fuerza, no somos una escuela de informática, si bien está la informática con fuerza, pero toda esa línea también da un espacio interesante que es todos los servicios asociados a esa línea, en lo que tiene que ver con la cibernética en estos tiempos. En fin, yo le puedo seguir hablando de todos los cursos. Homero, hay otro aspecto que ya nos han mandado mensajes mientras conversábamos con usted, alguien que no nos quiso dejar el nombre y que dice, Dejé de fumar hace 25 años gracias a MAPA cuando tenía la Plaza Gomensoro. Un gran demieres y un agradecimiento a todo lo que hace. Me emociona. Ese es otro aspecto que MAPA tiene que no habíamos mencionado, nada más y nada menos que ayudar a dejar de fumar. Bueno, el plan para dejar de fumar que yo lo desarrollé con mucha fuerza, solo que me asumía mucho tiempo. Ahí dejaron miles de personas para dejar de fumar. Yo saqué un libro, después el libro llegó a la tercera edición, la tercera edición la saqué con 10.000 ejemplares. Yo elegí lo fumar. Donde, bueno, está la historia de mucha gente que dejó fumar, gente a veces muy conocida, porque agarraba fuerza, tenía fuerza. Yo me acuerdo que estaba todos los domingos de mediodía en un programa en Canal 5. La gente aparecía allí y que había dejado. Y se dio una corriente muy fuerte, pues no sé, yo creo que lo trabajé con mucha fuerza unos 10 años. Luego yo me expandí como escuela de oficio y yo le daba como... me he caracterizado un poco en la vida, me meto con mucha pasión en las cosas. Y entonces eso me llevaba a domingo, porque yo los domingos los llevaba también a hacer caminatas, a hacer ejercicio. Bueno, luego traté de dar ese giro y me metí más a los oficios, que si bien siempre estuve con el tema de escuelas, pero me extendí más a... si hay una cosa interesante a un individuo, dale un oficio. Le transformás la vida, le das una nueva identidad, deja de ser el que es, para transformarse en ese chapista, arreo, pintor, peluquero, barbero. Es lo que es el oficio. El oficio es una cosa genial, porque transforma el espíritu del individuo y es más, cambia de rol. Empieza a ser el peluquero, empieza a ser el chapista, ya no hablan ni igual por esa transformación que son los oficios en general, tomen el área que quieran. Claro, claro. Bueno, y actualmente, ¿dónde están? Vamos a recordar lugares, teléfonos, no sé si cuando hay ahora apertura de cursos próximos. Nosotros no paramos nunca. Creo que en estos meses, en un momento, mi hijo, que es un colaborador, me sacó la lista de todos los grupos que empezaban en estos meses y andábamos en unos 50 grupos, porque a veces, de un área, hay tres horarios, siempre hay sábado, sábado mañana, sábado tarde, siempre hay grupos, porque eso trae mucha gente del interior, viajando una vez por semana el individuo puede hacer un oficio, diplomarse y capacitarse. Y entonces, nosotros no paramos nunca. en este periodo que no sé cuántos grupos iniciamos, ya les digo, no tengo arriba la lista, pero siempre son muchos. En este momento, ayer, evaluaba con alguien para empezar Energía Solar. Creo que van a empezar en estos días. Ahora, en noviembre, empiezan muchos grupos. Y entonces, evaluaba, porque creo que había 10 inscritos, y generalmente, tratamos de que pasen siempre 10, un poquito más. Y bueno, evaluamos ahí para que terminara, antes del fin de año, un curso de cocina rápido, también, que lo empezamos en 7 o 9. Cocina rápida, sábado de tarde, cuatro meses, y terminaba para tener el chef, y tener el otro docente, el otro docente, y que todo termine el 20 de diciembre, para ese periodo y para que tenga el diploma. Es decir, nosotros siempre estamos empezando, muchos grupos, la gente lo puede consultar en la página web, www.scuelamapa.org. Hay un teléfono, 2-4-10-9-15-15, que es un clásico, pero hoy en día, el modelo de la gente es los whatsapps, dejar mensajes que quieren, dejar todo dicho, que le contesten rápido, que es el 091-49-1515. Es masivo, tenemos una persona permanentemente contestando las necesidades de la gente, o el modelo del público de hoy, que es dejar el mensaje, y que me lo den hecho. Y bueno, hay que estar, nosotros nos adaptamos a los tiempos, así que los invitamos al que esté interesado en los oficios para este año, o guardar lugar para marzo 2020. Bueno, yo soy un convencido que la transformación que le da, a veces en poco tiempo, nosotros vamos directamente al taller, quiere ser tornero, va a trabajar con los tornos, ¿me entiendes? Hay que llevarlo directamente, quiere arreglar heladera, va directamente al taller. Es decir, por, bueno, por identidad del modelo, nosotros no, no le damos español ni matemática, partimos que, el individuo viene con una preparación básica o amplia, a veces mucha gente que ha hecho medio liceo, terminó duero, toda esa gente viene, año tras año, a la escuela MAPA, y la zona de Tres Cruces, es donde en este momento empezamos un área con más fuerza nueva, que es danza, teatro, toda la parte, un técnico en psicoexpresión, porque tenemos un teatro allí, nosotros tenemos ahora un edificio, cuando empieza Colonia, que se llama Ágora, el Ágora es un, bueno, es un edificio de cuatro pisos, pero en Planta Baja hay un taller de arte, producimos mucha, mucha creación artística en hierro, y bueno, nos expandimos también a la pintura, al teatro, a la escultura, que le vamos a dar mucho más fuerza en este 2020, en lo que tiene que ver con danza, y bueno, eso es otro espacio, incluso formamos un técnico en psicoexpresión, que lo formamos hace 30 años, técnico en psicoexpresión, algunos talleres de libre expresión que hay en algunos barrios, son egresados desde hace 30 años nuestros, y eso después se diluyó, como nos pasa siempre, que a veces hay ciclos, y ahora hemos retomado con mucha fuerza la parte de arte, y contamos con un teatro, un espacio cultural muy amplio, que es ese, en Colonia, y hace melodía para arriba, donde comienza el túnel, ahí está, ese edificio colorado, rojo, realmente nos permite mucho trabajo, en lo que tiene que ver con toda esta línea, así que, también es un espacio del artístico, que se está desarrollando, con cierta fuerza. Muy bien, hicimos un buen repaso, Homero Mieres, nosotros queríamos agradecer, además, el hecho de que ustedes sigan confiando en Radio Centenario, cosa que no es menor para nosotros, y bueno, destacar toda esa labor que están haciendo, y quedamos, por supuesto, con los teléfonos, por si alguien está escuchando y no conocía, o si con esta charla le da el empujoncito final para acercarse a las escuelas mapas. Siempre le digo, siempre le digo a los promotores de la publicidad, siempre hay que apoyar al que está promoviendo algo, pero a veces las escuelas, yo siempre le digo, mire, usted ni se imagina el esfuerzo que hay que hacer cuando usted vende un producto, si usted vende productos cola, de cada 100 que lo escuchan, 90 quieren consumir, pero de cada 100 que lo escuchan, uno o dos quieren hacer un oficio, una carrera corta. Por eso no hay escuelas, no han nacido nuevas escuelas, lo que aparecen a veces son ONG o otro modelo asociado a otro modelo de negocio. Exactamente. Las escuelas así con libertad, con espacio, que no dependen de ninguna financiera extra ni estatal, que se autofinancian cada oficio se financia, cada curso se financia y bueno, eso nos lleva a tener unos 100 profesores permanentes y hace muchos años y bueno, a veces son un gran esfuerzo las escuelas y no hay una cultura de entender que hay que apoyar a las escuelas porque cada individuo, cada adulto, a veces la gente tiene que viene a hacer un curso, viene con una deuda del pasado, tiene 60, tiene 70 años y quiere hacerlo a esta altura, a veces por placer, hacer por ejemplo carpintería en madera, o tornería en madera, o carpintería en aluminio, a veces la gente dice, mire, yo quiero ser panadero por el placer de mi familia, quiero ser pisero para hacerle pis a mis nietos y eso es también marido, no solo oficio de gente joven, así que, gracias por la llamada y bueno, todo sirve. Gracias, Homero, por este rato, un saludo desde la 36 y seguimos conversando en cualquier momento, un abrazo a toda la gente de Escuela Mapa. Chao. Hasta luego. Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado en Artículos Sanitarios lo mejor está en Abroncá. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abroncá Castillos, en Ruta 9, kilómetro 265, frente al Trebon. Abroncá Castillos, teléfono 44 75 81 19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abroncá está acá. El queso, ese regalo de los dioses, así lo definían en la antigua Grecia, resulta fascinante porque posee algo de mágico. Tiene en San José una de sus trincheras, quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento. El queso artesanal Surí acompaña sobremesas, picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial. Todo es fruto del tiempo y la combinación de leche, cuajo y sal que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores. El mejor queso artesanal Surí en pequeñas ormas cercanas al kilo ahora adquiéralo en la radio. Seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora. A partir de este momento, desde Campiñas. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de la 36 en Brasil. Un poquito de samba para acompañar la mañana de jornada la previa del inicio de la veda y para recibir a nuestro compañero, nuestro hombre en San Pablo, en la principal ciudad industrial de Sudamérica, que es Plinio Arruda Sampaio Jr. Bienvenido, buen día, Plinio. Buen día, Hernán. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, la tentación es en este caso también de hablar de Brasil, pero vinculándolo porque además el presidente brasileño Bolsonaro ha hablado de la situación en Chile, ha dicho esto acá no pasaría porque los militares están preparados para contener. Además, sabiendo que Chile, como lo recordábamos en torno al 11 de septiembre, tiene que ver también con tu vida personal, así que podemos arrancar si te parece con una reflexión que vincule estas cosas porque todos estamos conmovidos y todos tenemos el desafío de sacar mucha enseñanza de lo que está mostrando en Chile, además de esas reacciones internas en Brasil, Plinio. Seguro que lo que pasa en Chile es impresionante y debemos acompañar, apoyar y entender lo que está pasando. En relación a la declaración de Bolsonaro, como siempre, hay que relevarla porque ni el ejército chileno que es mucho más entrenado y especializado en masacres del pueblo está logrando contener la revuelta popular que se desencadenó en Chile. Yo tengo acompañado por la televisión, por Telesur y aún por las teles oficiales chilenas y por todo lo que logro ver lo que está ocurriendo en Chile. Y es una revuelta muy profunda. La impresión que se tiene es que el pueblo sale con la experiencia histórica de la vida política chilena que no terminó con el golpe del 73 y que también no empezó con las campañas de Allende porque viene de antes. es una historia de muchas luchas y yo creo que esto es lo que sale a la calle con un programa muy claro. No nos gusta el modelo para decirlo en breve. No queremos el modelo económico, no aceptamos el modelo político. Entonces es una cosa impresionante las noticias que yo tengo hasta ayer anoche es que a despecho del toque de queda y de la represión brutal que está haciendo el ejército chileno las protestas crecen, siguen creciendo. Entonces yo creo que este es un sintoma de la crisis social fuertísima que está puesta en el mundo entero y en América Latina de manera muy particular. No es el caso de Isolado de Chile, no, el caso de Chile a lo mejor fue digamos catalizado por la revuelta ecuatoriana pero también está en revuelta Haití con el pueblo en la calle pidiendo la salida del presidente elecciones directas lo que pasa en Chile me hace mucho recordar lo que pasó en Brasil en junio del 2013 lo que nosotros llamamos de jornadas de junio que es un programa un problema más parecido aunque cada país es un país y las formas cambian mucho que es en realidad el pueblo sale para decir basta no nos gusta lo que está pasando entonces y eso es lo que yo creo que está ocurriendo y que coloca digamos la necesidad de un programa ¿no? de concentrar esta energía en una organización en una en un proyecto político alternativo que permita enfrentar esta burguesía muy muy dura que tenemos en el continente y que no abren mano de ningún privilegio cuando vos decís abrir mano no suelta la mano podemos traducirlo por las dudas pero además Plinio podíamos también es interesante verlo contigo antes de ir a temas internos de Brasil aunque no son muy lejanos a las problemáticas comunes nuestras como Piñera sale en la noche de antes de ayer a anunciar medidas hasta pidiendo disculpas porque no reconocer o tuvo que reconocer que no son cuatro tirabombas que están en las manifestaciones habló hasta de temas postergados por todos los gobiernos y anunció medidas que por poco casi queda a la izquierda de supuestos gobiernos progresistas este que anunció un importante aumento de una franja de impuestos para los que ganan alrededor de unos 12 mil dólares por convertirlo de alguna manera congeló las tarifas eléctricas varias medidas que bueno desde el punto de vista económico es interesante analizar cómo reacciona sin duda alguna la reacción de la clase dominante chilena es de mucho mucho miedo pero es una reacción hernán diferente de la brasileña mucho más madura mucho más profesional aunque siempre reaccionaria entonces por ejemplo la mujer de piñera dijo que parecía que habían alienígenas en las calles lo que es sensacional porque los alienígenas son los chilenos o sea ellos son el alienígena es la burguesía chilena pues nosotros son del pueblo y la otra cosa que me pareció muy interesante es que piñera antes de recular en estas en su posición decretó guerra al pueblo lo que es de una sinceridad increíble dijo estamos en guerra estamos en ahora tratan de acalmar la gente haciendo concesiones que bueno que ni estaba en su programa porque estaba en el programa de la gente de la izquierda del orden y aún tal vez están yendo más allá de la izquierda del orden pero lo que yo escuché de la gente del pueblo por las teles es que la gente quiere un cambio estructural no quiere digamos migajas quieren más que eso la impresión que uno tiene es que la clase dominante y ahí más o menos se unifican casi todos es de perder no de dar los anillos para no perder el dedo pero la gente quiere yo creo yo creo que la gente quiere más hay que ver si tienen fuerza hay que ver cómo esto evoluciona de cualquier manera comparado con Brasil es mucho más político mucho más politizado mucho más maduro mucho más popular y generalizado yo tengo muchos compañeros ahí algunos viven en barrios populares y todos están muy muy impactados con lo que pasó yo creo yo creo que es un otro Chile y una otra América Latina después de estas revueltas claro además como decís ojalá haya una capitalización organizada por lo menos de una buena parte de todo esto pero no no digamos que no se debe destacar y analizar esto de que hay 3 4 días de protesta por supuesto hay muertes no minimizamos y sale un presidente poniendo anunciando que le va a sacar el 40% de los salarios a los que ganan 12 mil dólares es una es muy llamativo eso ¿no? sin duda alguna Hernán muy muy bueno primero muestra que se puede sacar una victoria concreta de la lucha siempre el discurso es no estamos haciendo lo posible no es posible hacer un centímetro más bueno pero cuando el pueblo va a la calle ya sacan un metro ¿no? pero nosotros no queremos un metro ¿no? el pueblo necesita kilómetros de avance entonces pero es muy interesante esto también interesante Hernán porque el neoliberalismo empezó en Chile por así decirlo ¿no? la experiencia más radical más brutal y pionera del neoliberalismo fue en Chile y es interesante que esta es una revuelta contra el neoliberalismo y esto uno lo nota por ejemplo las teles las televisiones chilenas o tradicionales van a la calle y son los reporteros son agredidos entonces yo vi una que la la que comandaba del estudio dijo no 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 denle denle el micrófono entonces el tipo dice no no usted está abierto el micrófono y en dos minutos le dice no no mejor sacar mejor que encerremos esto y te sales te sales de ahí ¿por qué? porque el popular que entró tenía un discurso muy claro y el discurso es no nos gusta el modelo estamos contra el modelo el modelo económico el modelo político entonces yo creo que esta es una nueva puede ser una nueva era porque no es solo Chile es Chile es Ecuador es Haití es Barcelona o sea es una inquietación generalizada esperemos que sea esto o sea que el pueblo empiece a discutir cómo hacer historia de cualquier manera lo que dijiste Hernán es muy serio cuando el pueblo va a la calle lo que antes no podía se puede Priño yendo concretamente a la situación de Brasil esta semana se votó la reforma de la seguridad social primero queremos saber en qué consiste por lo menos a grandes rasgos los principales elementos y después en quién logró el respaldo Bolsonaro si pudo con sus votos solamente o si hubo algún otro sector que lo acompañó y cómo fue la oposición qué manifestaciones de oposición hubo a esta reforma de la seguridad social si salió alguien a protestar ya que estaba hablando de protestar a la calle ¿no? sí sí bueno si Chile está en un apunte en este momento Brasil está en la punta opuesta en lo que se dice respecto a la fuerza de lo de abajo bueno la reforma es una reforma muy dura que de hecho desarticula destruye empieza una destrucción muy muy fuerte del sistema de previdencia social brasileño el elemento central es la mercantilización de la previdencia de las pensiones lo que se está haciendo en Brasil es el modelo chileno y eso lo dicen explícitamente el ministro de la economía brasileña Paulo Guedes cuando joven trabajó en el equipo del ministerio de economía de Pinochet como digamos técnico pero con sus amigos de Chicago y tenía esto en la cabeza quiero el modelo chileno este modelo que es repudiado ahora en las calles es lo que se propone ahora Bolsonaro en las pensiones esto quiere decir iniciar un proceso de privatización de mercantilización de las pensiones todavía esto digamos no se logró todo lo que quería Bolsonaro pero si se logró desarticular la lógica de la seguridad social de la constitución del 88 entonces los cambios que hubieron en Brasil desde Temer hasta ahora significan que la constitución del 88 quedó sin contenido social quedó solo la cáscara ahora de la constitución que fue nombrada aquí de constitución ciudadana bueno ahora quedó solo la cáscara porque todo el elemento social fue digamos deshidratado completamente la reforma pasó con absoluta tranquilidad en el parlamento hubo oposición de la izquierda del orden del PT y de los partidos que giran en torno del PT pero fue una oposición protocolar y en esto es muy importante la responsabilidad de la CUT de la central única de los trabajadores una central subordinada al PT que simplemente se esforzó para desmovilizar la gente no es verdad que no hubo disposición de la clase a la lucha si hubo cuando llamados fueron pero hubo una política clara de desmovilización y esta política no es solo de la CUT es una política del PT porque en realidad hace parte de este acuerdo gran acuerdo nacional donde está también el PT de manera tácita para digamos parar con las investigaciones de corrupción hacer una especie de una amnistía general y hacer un reset reiniciar el juego político manteniendo todo como está entonces yo creo que en un resumo breve de una situación compleja es más o menos así que yo veo las cosas bien para comprender entonces los votos no se los dio el PT pero tampoco hizo una oposición fuerte para tratar de que la gente se movilizara y que se impidiera o se intentara impedir la reforma porque hay que subrayar Plinio que no es una reforma o nos corregí si nos equivocamos muy distinta a la que Dilma Rousseff iba a llevar adelante no no es una reforma muy distinta incluso hay una economista muy muy cercana del PT y de la ala derecha del PSOL que hizo un artículo para decir mira en realidad dadas las circunstancias de la disputa fue un buen resultado porque pequeños cambios era más o menos lo que Dilma iba a hacer porque en realidad están en este proyecto para que tengan una idea de la postura del PT los gobernadores del PT militaron a favor de la reforma fueron al Congreso pidieron aprobaron la reforma los gobernadores ahora los diputados para quedar bien en la foto votaron en contra pero votaron en contra de una manera dócil es lo que yo digo es la izquierda que le encanta a la derecha o sea no hubo pelea de hecho y si esto puede engañar a algunas personas no engañan todas las personas porque esto uno sabe cuando la persona pone el pie para en serio no para en el juego y cuando está ahí simplemente haciendo figuración bien Plinio obviamente que esto es un retroceso desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores habrá que ver cómo lograr recuperar ese terreno perdido tanto durante las reformas implementadas por el PT sobre todo en los últimos tiempos como en estas por Bolsonaro y por Temer pero bueno uno supone que tiene que ver con también las fortalezas que se logren en el campo popular que por lo que vos no decís esa muestra del PT de no estar en las luchas populares también deja un espacio libre que debería ser aprovechado sin duda alguna lo que queda claro yo creo que en Brasil es clarísimo pero yo creo que vale para América Latina como un todo las cosas solo avanzan cuando el pueblo está en la calle si no está en la calle no avanzan la función del PT es la función de sacar la gente de la calle entonces en el gobierno saca gente de la calle porque da la ilusión con políticas asistencialistas y fuera del gobierno se comporta también de una manera dócil alimentando la ilusión que en la próxima elección tendremos una cosa entonces menos peor de la que está entonces por mientras la función del PT en Brasil es una función muy muy reaccionaria porque desmoviliza la gente y como los cambios ocurren con la gente en la calle digamos el status quo gana un tiempo precioso lo que está pasando en Brasil para no insistir en lo que dijiste Diego es un cambio fuerte en realidad es irreversible lo que se ha hecho en la reforma de las pensiones en la reforma de las leyes del trabajo todo esto va a exigir una nueva refundación del país una nueva constitución entonces esta demanda que hacen los chilenos nuevo modelo económico nuevo modelo político en realidad vale también para Brasil dentro de este modelo se puede disminuir el prejuicio pero el daño es ya digamos está puesto históricamente de una manera muy fuerte bien sobre la posibilidad de que Lula salga de la cárcel en estas próximas horas o en estos próximos días por un tribunal federal de Brasil es cierto se puede tener expectativas en ese sentido mira esto para que tengan una idea es una noticia de hoy la lava yato los fiscales de la lava yato hicieron un pedido de anulación de la prisión de Lula de la condena de Lula por el problema del sitio en Achibaya o sea los fiscales que lo condenaron piden al supremo tribunal que anulen su condenación que es una cosa sorprendente cuando uno lee dice no entendí nada ¿qué es lo que pasa? lo que pasa es que el supremo tribunal va a anular el proceso entonces ellos se anticipan para decir que ellos percibieron que hubieron algunos equívocos entonces piden la la anulación y para que todo empiece del punto cero esto muestra lo avanzado que está el acuerdo nacional pero todavía hay detalles en este acuerdo que no están claros uno de los detalles que hacer con Lula lo sacamos ahora lo mantenemos preso lo sacamos a prisión domiciliar pero con una espada en la cabeza esto todavía es una negociación que sigue que no está definido pero sí no está descartada la posibilidad que Lula se vaya a la calle en un periodo breve pero tampoco está esto ya definido esto continúa digamos en negociación y es exactamente por esto que el PT no moviliza porque el PT tiene ahora que demostrar buen comportamiento para que lo dejen volver al juego si no va a quedar aislado del juego así como un profesor manda el alumno para fuera de la sala si no se comporta así hicieron con el PT bien Plinio esto es aprovechado obviamente para este escenario de intento de calma del PTS aprovechado también por la parte más reaccionaria de la derecha digamos te mandamos un fuerte abrazo como siempre un gusto escucharte tener tu análisis aquí en los micrófonos de Radio Centenario yo que agradezco Diego la oportunidad de hablar de estos temas importantes y les deseo mucha suerte ahí en las elecciones que vienen el pueblo gane me imagino todo Brasil paralizado esperando a ver qué pasa en Uruguay siguiendo las elecciones de Uruguay el domingo sí Brasil es un país muy provincial Hernán entonces no acompaña lo que pasa a los vecinos pero para allá del provincianismo de la gran prensa brasileña esta energía que corre por abajo se contagia uno a los otros y lo que pasa ahí sí es muy importante para los trabajadores de acá les deseamos mucha suerte distinto con Argentina ahí sí hay elementos más importantes para mirar sobre todo de los grandes medios sin duda porque sin duda alguna en Argentina sí los grandes medios miran mucho porque el contagio es más directo no miran porque si sienten que lo que pasa por abajo en Argentina se contamina rápidamente aquí y en Uruguay esto queda más aislado Plinio nuevamente un abrazo todos en el mismo proceso un abrazo fuerte que andes bien hasta la semana que viene ya se siente la radio diferente mil voces de la gente que cree en mi país un abrazo de esperanza una voz que no se calla una historia sin final si querés integrar la gran familia de la Centenario llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre contigo cuando más lo necesitas con todo para brindarte lo mejor somos SWAT especialistas en emergencia móvil afiliate al 2711 0711 SWAT contigo con todo cobertura parcial de asistencia médica las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas son el comienzo de un nuevo proyecto de vida acérquese a nosotros consulte a Ventisol al 098 341 357 en Optica Río con la compra de armazón y cristales multifocales te llevas gratis un segundo par de cristales multifocales en línea seleccionada vení a Optica Río te esperamos en 18 de julio 921 esquina Río Branco teléfono 2969 13 nos encontrás también en OpticaRío punto com seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora a partir de este momento reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente Eduardo Victoria Baeza esa sierra del rincón la sembra con un guaypando se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra el arado iba enterrado se enterró hasta la telera el timoso desofó el yugoso iba panteando el barzón iba rozando el sembrador me iba hablando yo le dije al sembrador no me hablé con dandiarando se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando acabe de piscar vino el rico y lo partió todo a mi maíz se llevó y pa' comer me dejó me presenta aquí la cuenta aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes bueno y el contacto es con Eduardo Victoria Baeza estamos con Hernán aquí Eduardo bienvenido buen día cómo estás hola Diego hola Hernán hola a toda la audiencia hola a toda la cabina ¿me escuchan bien? sí perfecto ¿dónde estás? ¿en qué parte de México estás? la Ciudad de México en DF bien bueno hay varios temas para conversar a todos mis vecinos un saludo un abrazo a todos Eduardo uno es nos proponías hablar sobre una situación en la provincia de Cuyacán ¿puede ser que se diga así? sí déjame primero comenzar con la solidaridad hacia Chile ah bien solidaridad hacia Chile todo lo que está sucediendo todo lo que hemos visto en las últimas semanas por todo el continente y particularmente bueno pues en esta ocasión en Chile nuestra solidaridad hasta allá hasta Chile hacia los chilenos no es novedad eso es la derecha chilena y algunos les caerá de raro pero no es ninguna novedad eso es la derecha chilena es una derecha asesina es una derecha ampona eso es eso es la derecha en Chile y eso también lo que nos muestra es este modelo ya que se agotó este modelo agotado agotadísimo este modelo y que va a seguir generando estas tensiones sociales y permítanme meter mis narices en las elecciones del Uruguay pero pero esto es el modelo que se agotó y este es el modelo que está proponiendo el frente los blancos los corrados todos los demás este es el modelo el modelo del ajuste el modelo del fondo del fondo monetario el modelo neoliberal es un modelo agotado agotado y va a seguir generando si no le ponemos un freno va a seguir generando estos conflictos estos conflictos sociales se viene el ajuste créanme créanle a la unidad popular como dice que se viene el ajuste en Uruguay porque el modelo está agotado no hay de dónde más sacar van a tener que hacer un ajuste y va a haber conflicto social así que pues lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que voten a la unidad popular para que se le dé para que se le dé dirección a las masas eso es lo mejor para frenar este modelo que está agotadísimo y lo estamos viendo lo estamos viendo por todo el continente y solidaridad con los chilenos no nos cae de raro eso es la derecha chilena eso ha sido siempre muy bien nos sumamos nos sumamos a la solidaridad con el pueblo chileno reprimido duramente con varios muertos en los últimos días reclamando por más justicia por un país más justo y lamentablemente bueno varios perdieron la vida en estas protestas te parece pasamos a los temas de México Eduardo pasamos pasamos al operativo fallido en Sinaloa en Culiacán una ciudad pues una ciudad muy grande Culiacán insólito insólito nunca antes en México han visto algo algo similar qué fue lo que sucedió ojalá qué fue lo que nos dijeron que sucedió una patrulla de ministeriales una patrulla policiaco militar en un operativo detuvo a Ovidio Guzmán Ovidio Guzmán uno de los hijos del Chapo Guzmán este tristemente es el narcotraficante mexicano lo detuvieron esto en la ciudad de Culiacán y los paramilitares del cartel de Sinaloa estos narcotraficantes que en realidad son paramilitares del cartel de Sinaloa reaccionaron de manera muy violenta por toda la ciudad de Culiacán muy bien coordinados muy bien armados con un operativo logístico muy bien desarrollado tomaron prácticamente la ciudad tomaron lehenes a familias militares eso es lo que nos estaba diciendo la prensa y generaron caos acciones y actos terroristas por toda la ciudad de Culiacán hubo enfrentamientos hubo combates entre el ejército mexicano algunos grupos de policías simplitares estatales federales municipales con este grupo del cartel de Sinaloa por toda la ciudad de Culiacán y para horas de la tarde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán dejarlo dejarlo ir para evitar un baño de sangre eso al menos es lo que nos está diciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que fue un operativo fallido que el presidente de la república no tenía conocimiento de ese operativo que no se hicieron bien las cosas y que para evitar un baño de sangre en esto que ya eran varias horas de intensos combates por toda la ciudad de Culiacán hay videos en las redes sociales son de público conocimiento por toda la ciudad de Culiacán había combates actos terroristas en contra de la población civil el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió liberar dejar dejar ir a Ovidio Guzmán esto es insólito esto es insólito Diego Hernán audiencia esto es insólito nunca se había nunca se había visto antes en México esto de hecho tiene consecuencias legales para el presidente de la república porque el presidente de la república no puede ordenar así nada más la liberación de un detenido que tiene una orden de apresión y una orden de extradición no está en las facultades del presidente de la república dar la orden de ok déjenlo ir libérenlo suéltelo esto esto nos deja muchas dudas muchas interrogantes qué fue lo que en realidad sucedió en Culiacán qué fue lo que en verdad pasó porque no no podemos creernos el cuento de que fue un operativo fallido una patrulla policiaco militar andaba por ahí haciendo su rondir y se encontraron a Ovidio y decidieron detenerlo eso no es real eso no es real tampoco es real que se lanzan a estos operativos el ejército mexicano la marina las policías como la federal sin ninguna preparación eso tampoco es real tampoco es real que no hay una cadena de mando a la que no se le van informando los acontecimientos que se preparan desde antes este tipo de operativos eso tampoco tampoco es real como tampoco es real que el cartel de Sinaloa y este grupo de paramilitares en Culiacán tiene mayor capacidad militar que el ejército mexicano eso tampoco tampoco es real que fue lo que pasó en el operativo de Culiacán en este operativo que el gobierno llama fallido que dejó en primer lugar con consecuencias compulsivas consecuencias legales al presidente Andorra López Obrador porque él él acepta que y reconoce que dio la orden de liberar a este a este narcotraficante al hijo Chapo Guzmán Ovidio Guzmán pero no está en las facultades del presidente liberar así nada más déjenlo ir soltar a un tipo que está requerido y que ya está que ya está detenido y que incluso ya tenía las fotografías de que estaba en la policía pues ya estaba ya estaba asegurado el presidente no puede dejarlo simplemente ir hay una negociación en curso con el cartel de Sinaloa entonces porque Ovidio Guzmán no es el Mayo Zambada que es uno de los grandes narcotraficantes de México o el Mencho no, no lo es es un narcotraficante de mucho 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 muy menor Ovidio Guzmán ¿qué va a suceder cuando quieran detener al Mencho o al Mayo? hay una negociación en curso con el cartel de Sinaloa eso tampoco es legal eso tampoco es legal fue un operativo que las agencias de seguridad autorizaron por órdenes de quién si el presidente de la república dice que él no autorizó ese operativo y que ni siquiera estaba enterado porque estaba en una gira en el estado de Oaxaca que se enteró ahí entonces ¿quién carajos ordenó la detención de Ovidio Guzmán? ya sabemos quién posiblemente ordenó esa detención y son como decía la semana pasada estas agencias de seguridad extranjeras como la DEA que en México han hecho por años lo que han querido han llevado adelante incluso operativos como hace muchos años en Cuernavaca llevaron un operativo que fue también similar y terminó ese sí terminó en un daño de sangre en este caso hubo por ahí de nueve diez fallecidos en Cuernavaca hace unos años cuando estaba Felipe Calderón terminó también un operativo de esta naturaleza y se corre el rumor que fueron este tipo de agencias de seguridad las que teniendo el control sobre ciertos grupos y patrullas ministeriales policíacos militares en México ordenan estos operativos para detener estos narcotraficantes y extraditarlos inmediatamente a los Estados Unidos así que ¿quién ordenó este operativo? si el presidente no sabía es muy grave es muy grave porque dejó al Estado mexicano un ridículo dejó a Andrés Manuel López Obrador como un idiota la verdad es que dejó a López Obrador como un idiota que tiene que recular ante ante unos lúmpenes armados como son este grupo de paramilitares que no tienen mayor mayor fuerza militar mayor fuerza armada que las fuerzas armadas mexicanas que el ejército mexicano por supuesto que no la tienen y dejó a López Obrador muy bien parado y encima obligó a López Obrador a violar la ley y a los enemigos políticos de López Obrador pues les están dando como dice un servicio pasa por las fieras porque ahora López Obrador puede ser sujeto de un juicio político en cuanto el PRI el PAN se lo se lo se lo propongan porque acepta que dejó ir a Ovidio Guzmán cuando ya estaba detenido y acepta que él él no tenía ningún conocimiento de este operativo ni fue él quien lo ordenó muy 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 grave muy grave posteriormente el gobierno dio hasta seis versiones uno es que que dejaron ir a Ovidio Guzmán el gobierno de López Obrador muy mal en materia de comunicación su secretario de seguridad el señor Durazo que sabemos que es un incompetente desde las épocas que él estaba en el PRI sabemos de su de su incompetencia muy mal porque dieron hasta seis versiones diferentes entonces se creó un caos informativo mientras en en Culiatán había balaceras había verdaderos combates en las calles y después salió el presidente de la República a decir yo di la orden de que liberaran a este narcotraficante para evitar un baño de sangre y asumo las consecuencias jurídicas de un operativo fallido que yo no ordené así que muy muy grave que suceda esto a nivel a nivel militar y en las altas esferas policiales del país nos habla nos habla de un problema muy serio en la interna militar en la interna policíaca y seguramente yo me la jugaría porque como en el pasado este tipo de operativos ordenó alguna agencia de seguridad extranjera sin consultarle al presidente de la República para detener a este narcotraficante Ovidio Ovidio Guzmán y inmediatamente extraditarlo a los Estados Unidos la jugaría por esa Diego Hernán audiencia ¿cómo la ven? tremendo Eduardo haría para seguir analizando esto mucho más pero queremos aprovechar el tiempo para por lo menos un repaso de los temas que vos nos planteás siguiendo con la interna del partido de gobierno del Morena que vos ya nos habías contado la semana pasada alguna alguna situación de violencia en reuniones en asambleas del Morena de este movimiento de renovación nacional donde incluso se exhibieron armas de fuego y hay más para contar así es modelen sus relajos a gritos y sombrerazos como les decía la semana pasada pues se suspendieron ahorita las elecciones internas de Morena por ahora queda suspendido todo el todo el proceso interno de Morena para renovar a su diligencia porque no hay ninguna certeza no hay ninguna seguridad en todas las asambleas regionales y distritales había había disturbios había conflictos créanme cuando digo en todas me refiero a casi 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 que el 90% de las asambleas y ahí están los medios incluso la jornada que es un medio bastante afín a López Obrador lo ha reportado terminaban en gritos en sombrerazos y hasta en balazos así que Morena decide por ahora hasta que no redefinan su padrón hasta que no redefinan las reglas hasta que no se pongan de acuerdo los grupos internos que ya más bien parecen tribus ya más bien parecen tribus tribus hasta que no se pongan de acuerdo no va a haber una elección interna y ya están los candidatos absolutamente todo el mundo quiere ser candidato en Morena y el presidente López Obrador dice a mí no me interesa yo soy el presidente a mí no me interesa la vida interna del partido Morena que se hagan bolas ellos yo no voy a intervenir en la vida interna de Morena eso es una mentira eso es una mentira Morena es el partido de López Obrador es esta franquicia que creó para ganar elecciones le interesa ganar las elecciones que vienen le interesa tener el control de ese partido el presidente sí está interviniendo en la interna de Morena y está bien que lo haga es su partido es su partido es absurdo y lógico creer que no esté interviniendo pero López Obrador nos dice en una de sus mañaneras yo no estoy interviniendo no me interesa lo que pase en Morena yo soy el presidente estoy muy ocupado con otras cosas así que por ahora se suspende se suspende la elección interna de Morena hasta que las tribus hasta que este grupo padránico la que controla Morena se pongan de acuerdo se repartan la torta se repartan el pastel sino en las asambleas distritales regionales y estatales va a seguir habiendo gritos sombrerazos y balazos como la venación de Morena bueno y el otro día para cerrar también el diálogo contigo hubo un partido de fútbol con una protesta por parte de un equipo que no sé si esperaban la solidaridad del equipo rival o qué pero el equipo rival en estos tres minutos que habían resuelto los jugadores no moverse porque les deben salario y tienen situaciones ahí bastante complicadas el otro equipo les hizo dos goles así es Diego una vergüenza una vergüenza eterna carajo para tígeres para el equipo de los tígeres de la Universidad Autónoma de Nuevo León que no tiene nada que ver con la universidad eso nada más ya le quedó antiguamente sí tenía que ver con la Universidad de Nuevo León pero ya no ya es un equipo privado tígeres o sea tiene que ver en lo administrativo pero la verdad es que lo controla el grupo empresarial tígeres este equipo que había venido a más en los últimos años en México había ganado mucha simpatía porque había salido campeón en los últimos torneos había crecido bastante tígeres pues decidió decidió como un como un rompehuelgas como carneros no solidarizarse con los jugadores del Veracruz Veracruz es un equipo histórico de México muy malo la verdad que es bien malo el Veracruz pero nos cae muy bien es un equipo de esos que van para adelante pero es muy malo pero bueno Veracruz los jugadores de Veracruz decidieron hacer una protesta porque hace me parece que 18 meses que no les pagan el sueldo 18 meses que no les pagan el sueldo decidieron hacer esta protesta y no jugar los primeros tres minutos del partido contra tígeres se había hablado se había acordado entre los jugadores en México no hay sindicato de jugadores ese es un gran problema los dueños de los equipos los dueños de los clubes hacen lo que quieren lo que se les ancoja con los jugadores bueno se había acordado entre los jugadores de Veracruz y de tígeres que se respetaran esos tres minutos sin jugar que el árbitro iba a pitar la bola se iba a mover y nadie se iba y nadie iba a hacer absolutamente nada se iban a quedar ahí tres minutos en protesta porque a los jugadores de Veracruz hace 18 meses que no les pagan el sueldo bueno pues a los jugadores de tígeres les valió un cacahuate no a todos es verdad que no a todos pero si a un un cacahuate es poco digamos porque en México capaz que se asocia fácilmente con que es un poroto ¿no? el cacahuate el maní les importó nada a estos jugadores de tígeres y mientras los jugadores de Veracruz no tocaban los tres minutos los jugadores de tígeres les metieron dos goles fue tanta la vergüenza después de esos dos goles los jugadores de Veracruz ahí están los videos les aplaudían a los jugadores de tígeres sarcásticamente como diciendo como decimos en México que poca madre perdónenme la expresión pero que poca madre ¿no? no respetando esto los jugadores de tígeres se quedaron después medio pasmados el ánimo no sabía qué hacer vean el video está en las redes sociales te lo recomiendo André Pierre Guignac un jugador de la selección francesa fue del tígeres él fue uno de los que metió los goles después anda reculando diciendo que él no lo entendió por el tema del idioma no es cierto que no se haga idiota que no se haga idiota es un carnero con lo que gana ya sabemos de qué lado está es un idiota es un carnero y también Luis Rodríguez un pobre estúpido un pobre estúpido este jugador Luis Rodríguez de los tígeres que hace lo mismo que hace lo mismo no respeta la huelga no respeta el paro de estos de estos compañeros del Veracruz que hace dieciocho meses no cobran su sueldo que habían acordado que habían acordado no jugar estos tres minutos y les importó les importó Luis Rodríguez y André Pierre Guignac hicieron dos goles después se intentaron negociar para que bueno pues déjenos meter los otros dos goles no métanse dos autogoles para equiparar la cosa y empezar el partido bien no quisieron terminó ganando tígeres dos me parece que dos o tres a uno y así es como estos carneros no respetaron al gremio no respetaron a sus compañeros de profesión les importó un poco les metieron dos goles la afición en general muy molesta con tígeres las redes sociales estallaron contra tígeres incluso algunos comentaristas que ya sabemos que la mayoría de los comentaristas deportivos son bastante reaccionarios pero incluso no podían dejarla pasar porque fue una vergüenza una vergüenza para todo el plantel de tígeres para el tuca para el tígeres técnico y estos dos jugadores que son lo máximo a nivel carneri guiñac y esto que ni me acuerdo ya el nombre así que una vergüenza una vergüenza para el gremio de futbolistas una vergüenza una vergüenza eterna para tígeres tígeres por eso nunca vas a ser un equipo grande por eso nunca nunca vas a ser un equipo grande tígeres como la ven tremendo tremendo Eduardo salvemos tenemos que cerrar ya todo el mediodía pero la dignidad también de los futbolistas que en estos días leíamos no de México pero sí en su condición de futbolistas famosos de verdaderas estrellas mundiales el arquero Diego de Chile que es arquero también del Real Madrid que Claudio ahora voy a buscar el apellido Adriana me lo dice que escribió un tweet a propósito de la situación que está viviendo su pueblo Claudio Bravo Claudio Bravo que bien vale la pena destacarlo hablando de las privatizaciones que han habido en su país que ha habido en su país o sea que no todos los deportistas dan la espalda y los futbolistas incluso famosos a nivel mundial dan la espalda a la realidad de su país a la lucha de su gente no 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 absolutamente con esta situación del Tigres y el Veracruz muchos futbolistas muy destacados de la liga mexicana bueno pues dieron su punto de vista y reprobaron estas acciones de André Pierre Guignac y de Rodríguez hubo solidaridad algo de solidaridad pero desafortunadamente al menos en la liga mexicana los dueños han rompido los sindicatos de manera muy fuerte mucho miedo han metido entre los jugadores y tienen a estos dos pero sí por supuesto que siempre hay jugadores del gremio del gremio de futbolistas que siempre están hinchando por la solidaridad y por su bueno de hecho en México ha habido intentos por formar un sindicato de futbolistas cuando anduvo el loco abreu por acá cuando anduvo el loco abreu por acá hubo con cruzación una situación similar y él fue uno de los que estaban él era uno de los agitadores claro claro el loco abreu era uno de los ese uruguayo pernicioso vino a México a agitar bien 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 por él mira te cierro con lo que dijo Claudio Bravo que ya estamos a las 12 tenemos que ir a la pausa vendieron a los privados nuestra agua luz gas educación salud jubilación medicamentos nuestros caminos bosques el salar de Atacama los glaciares el transporte algo más no será mucho no queremos un Chile de algunos pocos queremos un Chile de todos basta escribió el arquero de la selección chilena y del Real Madrid y esto lo podíamos traducir a a todos nuestros países un abrazo grande Eduardo nos encontramos después de las elecciones nos encontramos en las elecciones y vamos todos a votar por unidad popular a votar por unidad popular porque este este sistema esto se agotó vamos a votar por unidad popular y a repartir listas transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre por trabajos de electricidad pintura instalación de placas de yeso y de pisos flotantes confíe en Santiago trabajos responsables con precios a su medida llame a Santiago al 094 600 182 y no se arrepentirá en Optica Río con la compra de armazón y cristales multifocales te llevas gratis un segundo par de cristales multifocales en línea seleccionada vení a Optica Río te esperamos en 18 de julio 921 esquina Río Branco teléfono 2969 13 nos encontrás también en Optica Río punto com Santi Mostafá presenta su nuevo álbum Escapismo en vivo 7 de noviembre con banda completa en sala balso del auditorio Soder Santi Mostafá Escapismo escúchalo en tiendas digitales Elita Bizarro Su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras Recuerde planes previsionales hay muchos pero previsión hay una sola Previsión cobertura integral de servicio fúnebre seguridad y respaldo cuando más se necesitan Afíliese por el 0881 60 y súmese a la mayoría Un vino BCP al alcance del pueblo Tradición de buena uva madurada en barriles de roble Adquiera los vinos del parador Suri solo en venta en la radio Seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora CX36 Radio Centenario tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario Fabricio Acosta Machuca Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio me voy a enchufar me estoy enchufando y ahora una vez enchufado puedo seguir porque sin enchufarme va a ser difícil enchufar quiere decir en este caso conectar el el grabador lo que pasa que las presiones que estoy en este caso sufriendo de mi jefe hoy me tienen loco pero digo vas allá de eso vamos a comenzar obviamente con el tema electoral y vamos a comenzar con algo que no dábamos cuenta en el informativo de la mañana que tiene que ver con el ámbito electoral pero que en este caso tiene que ver con lo que decían los ministros de la corte sobre todo con uno de los temas que más le consultan a ellos y también a los otros nos han consultado el tema de si hay límite de edad para votar porque hay mucha gente que ya tiene 90 91 80 y pico de años y no están a veces con mucha gana de a veces tampoco han hecho el cambio y tienen que ir a votar en el mismo departamento pero lejos de su casa y bueno y además han escuchado en otros países porque ahora con el tema de que se escucha mucho en otros países a veces se confunden un poco y creen que acá hay límite de edad y no hay límite de edad y les puede traer dolores de cabeza fuerte digo no ir a votar si están en en este caso en el padrón porque no solamente está el tema de la multa en unidades indexadas sino también que está el tema de que se les complica el tema del cobro de pensiones a la vejez o también del cobro de jubilaciones si no han cumplido con la votación y no tienen un justificativo concreto si consiguen el justificativo es decir porque tienen algún problema de salud allí no hay problema pero si no tienen justificativo arrilen con un vecino si les queda lejos y capaz que el vecino tiene algún auto que los alcance los lleve obviamente a veces el tema de la cola y esperar es complicado pero reitero no hay límite de edad y si no hay en este caso un fundamento concreto la corte aplica la sanción y además después reitero hay problemas para el cobro de las pensiones y también de las jubilaciones esto lo confirmaba José Garchitorena ministro de la corte electoral que decía mucha gente lo había llamado justamente por este tema y él lo que aclaraba era esto que no hay límite de edad usted puede tener 120 años y está en el padrón y si se siente bien tiene que ir a votar salvo que tenga algún fundamento para no hacerlo justamente José Arosena que es el presidente de la corte electoral indicó cuáles son las situaciones puntuales por las cuales uno puede no concurrir a sufragar y allí marcaba cada una de ellas y Juan Máspoli otro de los ministros de la corte electoral habló de la importancia de los 45.000 funcionarios públicos más o menos que estarán trabajando el día domingo el voto es de carácter obligatorio y ustedes saben que hay maneras de justificar el voto sobre todo hay tres situaciones con las que se permite la justificación del voto la primera es una enfermedad digamos certificada comprobada la segunda es hallarse ausente del país el día de las elecciones y obviamente en este segundo caso cuando la persona regrese empieza a correr el plazo para justificar el no voto y la tercera es la imposibilidad de concurrir a la comisión receptora de votos durante el día de la elección por razones de fuerza mayor estas razones de fuerza mayor las autoridades electorales estimarán cuando es una razón de fuerza mayor entonces el voto es de carácter obligatorio la multa de un ciudadano es una UR es decir en este momento son 1.195 pesos con 70 centésimos y en el caso del funcionario público son dos UR pido a los personales muchas consultas a propósito de cuál es la edad máxima para que rige la obligación de votar y quiero ratificar lo que decía el presidente el voto es obligatorio cualquiera sea la edad del ciudadano no hay ninguna limitación de edad para no emitir el sufragio o sea que los ciudadanos que por razones de edad de salud no puedan hacerlo deberán justificar la no emisión del voto ya sea por razones médicas o de fuerza mayor ante las oficinas electorales a los plazos correspondientes que son dentro de los 30 días siguientes a la elección de octubre o del evento del ballotage que realizan la jornada del 27 es una jornada de reafirmación de la rica historia del Uruguay y en ella van a estar involucrados entre los 3 miembros de mesa el custodio los 2 suplentes más de 45.000 funcionarios públicos esa es una convocatoria ciudadana formidable con un control ciudadano como en pocos lados en el mundo que garantiza y da la certeza de la transparencia y la fraternidad del acto es no poco importante que 45.000 ciudadanos estén vinculados directamente a lo que es todo el ejercicio del día y el control del proceso electoral me parece importante remarcar algunos datos ahí tienen algunos datos me hacía en este caso Adriana me transmitía algunas consultas por ejemplo si existe en Uruguay lo mismo que existe por ejemplo en Bolivia y en otros países de que se le saca al primero el 10% al segundo más allá de que no llega a la mayoría absoluta no hay balotaje y se gana en primera vuelta no en Uruguay no existe eso en Uruguay tiene que como decía en la conferencia pasada el propio Arosene que ustedes escucharon hace un par de días se necesita mayoría absoluta de le recuerdo cuántos son los habilitados 2.699.847 personas se necesita 50 votos más unos ahí para poder ganar de los votos de los votos este claro hay que ver si todos votan también yo dije el total de gente que está habilitada tal vez la gente que vote no es la totalidad pero se necesita la mayoría absoluta de votos si no se tiene esa mayoría absoluta de votos se va a segunda vuelta por lo tanto eso de la diferencia no tiene absolutamente nada que ver en nuestro país eso no existe el ingeniero Regina el encargado de todo lo vinculado a lo que es la transmisión de datos durante la elección del día domingo realizó una conferencia de prensa en donde marcó a ver el uso de lo que va a ser las tablets también el tema de que por primera vez se le va a permitir a los delegados políticos realizar fotografías de algunas de los materiales electorales para poder vía whatsapp enviarlos a sus partidos para comprobar si hay algunos problemas y corregirlos también el tema de que aquí no va a estar la digitalización de lo que va en todo caso además general que no sea tan lento la cantidad de trabajo que se realice sino que se pasará a hacer la transmisión de datos directos y por otra parte se estarán escaneando las páginas directamente siempre igual con el sostén de lo que es la lapicera o el lápiz y el papel todo eso igual va a estar registrado también en papel por lo que es importante tener en cuenta que eso también estará como garantía de que después lo digital tenga una comprobación de lo que son los datos tomados a mano el trabajo a mano no se va a dejar de hacer el trabajo a mano se hace y después se va a ir comprobando lo digital con lo que está a mano para que si hay algún tipo de error ver qué es lo que sucede se ha hecho también un trabajo por parte de los organismos estatales que están involucrados en este tema entre ellos UTE ANTEL también en este caso la colaboración de la facultad de ingeniería de la universidad de la república se han realizado posibles ataques o hackeos para ver cómo se responde y bueno por ahora toda la situación se ha mantenido de forma correcta los datos van de servidor y servidor y sobre todo se trabajará con lo que es el data center de PANDO de ANTEL que está reconocido a nivel mundial en protección justamente de información y bueno vamos a escuchar lo que decía el ingeniero Regina en la medida en que la mesa transmita el resultado y no hayan inconsistencias en el acta transmitida la misma es automáticamente validada y automáticamente por un proceso que corre cada 15 minutos levantado en internet y por otro lado obviamente hay casos de excepción donde no podrán ser validados en forma automática que darán para validación por funcionarios de la corte electoral que en las oficinas electorales lo corroborarán con las copias de las actas y también lo integrarán al resultado fin a su vez a los partidos políticos a la prensa se le van a dar usuarios específicos para poder bajar la información en formato digital de los datos totalizados y a los partidos políticos además de los datos totalizados se le da la posibilidad de tener el dato circuito a circuito para que ellos validen o revisen o realicen el análisis de la información que entiendan con venta y servicios de red en el CPD PANDO en donde están alojados los servidores principales donde están las bases de datos y los servidores de aplicación cosa que también es otro elemento de seguridad a resaltar dado que el CPD PANDO es un CPD de categoría mundial y que está certificado en muchos en los más altos estándares de lo que son centro de procesamiento de datos CEIBAL que es el proveedor de todas las tabletas y que realizó la precarga de todas las tabletas para que las tablets queden ya prontas para cada uno de los circuitos y bueno UT a través de su unidad de consultoría que hicimos lo que es el desarrollo del software y la administración del software de base es de resaltar que es un proyecto colaborativo entre varias instituciones del Estado que además estamos trabajando desde hace más de un año y medio que es el resultado que obviamente el producto que estamos poniendo hoy en la elección nacional fue ya aprobado para las elecciones internas y con adaptaciones es muy similar a la experiencia que se tuvo en todas las mesas de votación en la elección interna y que fue de muy buena acogida por todos los miembros de mesa en todo el país esto es la tableta entra lo que dice ahí es justamente la certificación del centro de ensayo de software en donde deja constancia que no se detectaron errores en su funcionamiento para validar lo que es el software en breves en breves pantallas y a modo de resumen en la tableta durante la jornada lo que se hace es registrar los votantes que asisten a cada comisión receptora de votos y dos o tres veces por día transmiten la cantidad de votantes que van asistiendo a cada una de esas comisiones receptoras de votos eso pasa durante toda la jornada no vamos a pararnos en detalles como obviamente que hay registro de los usuarios pruebas de conectividad pero lo importante es que durante la jornada electoral lo que se hace sobre la tableta es el registro de quien votó y en que calidad votó si votó en forma normal o en forma observada luego de cerrado el registro de votantes pasamos a lo que es el registro de votos y con cada uno de los sobres amarillos que se va abriendo en el escrutinio se va registrando en la tableta el resultado de cuál es el contenido de cada uno de los sobres que se va abriendo lo que llamamos un registro auxiliar de voto de voto a voto ¿verdad? entonces uno a uno la comisión va abriendo los sobres amarillos lo va registrando en la documentación que establece la ley que es la planilla de junta y las reglamentaciones y a su vez va registrando en la tableta voto a voto el contenido de cada sopro eso hasta que termine de registrar todos los sobres amarillos contenidos en la voto una vez finalizado ese paso lo que pasamos a hacer es que la mesa pasa a ser el escrutinio manual tal cual lo estipula la ley en ese momento la tableta queda en un costado o sea no 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 pega más sobre la tableta sino que se concentran en el recuento manual de las hojas de votación así como lo establece la ley el procedimiento que históricamente aplica en Uruguay hacen el acta de escrutinio en forma manual y una vez que terminan el acta de escrutinio transfieren los totales de a cada uno de los lemas a la tableta esto es una forma de corroborar de que ese registro manual y obligatorio que es el acta de escrutinio está realizado y se registran los totales a cada uno de los lemas que tuvieron votantes en esa comisión receptor de votos en ese circuito una vez ingresados esos totales o sea traspasados desde la hoja a la tableta el software disponibiliza lo que le llamamos un reporte del escrutinio primario en donde se muestra un reporte que tiene el mismo formato que el acta de escrutinio lo que aquí la comisión hace es chequea que este reporte emitido por la tableta coincide fielmente con lo que ellos escrituraron en el acta de escrutinio si hubiera una discrepancia tienen que corregir en la tableta para que exactamente coincida con lo que ellos firmaron dado que lo legalmente válido y lo que es válido ante la ley ante el procedimiento es lo que el acta de escrutinio firmado por los miembros de la comisión del sector de votos entonces chequean revisan que lo que dice el reporte coincide con el acta de escrutinio y una vez que eso está realizado pasan a la certificación de que eso es así entonces ingresan presidente secretario y vocal a la aplicación con su usuario y contraseña y van aceptando diciendo que que lo que van a transmitir es copia fiel del acta que ellos labraron y firmaron una vez que eso está hecho pasan y automáticamente se transmiten los datos al servidor central en paralelo o sea en otra instancia a su vez se van a ir escaneando las actas las copias de las actas de escrutinio en esta instancia se van a escanear el 100% de todas las actas de escrutinio eso se hace en las oficinas electorales departamentales lo cual no va a ser inmediatamente en el mismo momento que la transmisión de resultados porque la transmisión de resultados una vez que la comisión lo validó y lo transmitió en la medida en que esos datos transmitidos no presenten inconsistencia son automáticamente validados y a cada 15 minutos son publicados en internet con lo cual esa publicación es más rápida que la vía papel que una vez finalizado la mesa tiene que llevar ese papel esa copia de acta a donde se entregan las urnas y de ahí llegar en camiones a la oficina electoral departamental donde es que van a escanear las actas con lo cual el escaneo de actas va a ser en forma posterior a la transmisión pero van a quedar disponibles tanto los reportes de actas que son los reportes del sistema de los datos transmitidos como el escaneo de la imagen del acta de escrutinio de cada uno de los circuitos ahí tenían parte de lo que manifestaba el ingeniero Regina en base a los datos vinculados al trabajo electoral desde el punto de vista informático y también de soporte a nivel papel nos decían recién nos consultaban cuántos circuitos hay en todo el país son 7122 circuitos en todo el país seguimos con la información y en este caso indicamos que el vicepresidente de la corte electoral Guifredo Penco confirmó que el segundo escrutinio conocido como escrutinio departamental comenzará 48 horas después de realizado el sufragio es decir el día martes por otra parte marcaba en este caso Penco que habrá 267.339 personas ciudadanos más que en las elecciones pasadas mucha de esas gente que no había votado en las elecciones pasadas regularizó su situación en el padrón y lo va a poder hacer ahora en esta elección del día domingo y otros son votantes nuevos concretamente de esos 267.339 personas 205.444 son votantes nuevos es decir votantes por primera vez esto lo marcaba el ministro concretamente el vicepresidente de la corte electoral Wilfredo Penco daba también detalles de lo que era el trabajo eleccionario y esto es lo que decía hay 267.339 nuevas inscripciones que corresponden ese número a 205.444 personas que cumplen 18 años en el periodo al 27 de octubre próximo es decir votarán por primera vez esos 205.444 personas inscritas en el periodo otra información que me parece que es también complementaria e importante es que las 998 hojas de votación que se han registrado en todo el país prácticamente están duplicando la cantidad de hojas de votación registradas en la elección nacional anterior y cumpliendo con lo dispuesto por la ley las juntas electorales de todo el país han recibido un número de hojas de votación por parte de las agrupaciones que han sido acondicionadas y serán asignadas a los circuitos a donde las agrupaciones indican que esas hojas deben ser colocadas en los respectivos cuartos secretos de manera tal de que a primera hora de la mañana a las 8 en punto de la mañana cuando se inicie el horario de votación el elector podrá encontrar en el cuarto secreto colocadas las hojas de votación que los partidos y las agrupaciones partidarias presentaron ante la corte electoral para ser asignadas al circuito correspondiente a lo largo de la jornada y en la medida en que sea necesario reponer esas hojas esto será de carga de los delegados partidarios hasta la finalización del horario de votación recordar también que el horario de votación finaliza las 19 y 30 horas pero si hay electores en los locales en los recintos de votación podrá extenderse por una hora más para que esos electores puedan sufragar también quiero señalar que de la cantidad de habilitados para votar como es notorio el departamento que tiene mayor cantidad de habilitados es el departamento de Montevideo y el que tiene menor cantidad de habilitados es el departamento de Flores sobre la base de estos números es que la corte ha hecho una asignación previa de bancas a la cámara de representantes por departamento esta información ya fue brindada en su oportunidad vamos a trabajar el próximo 27 de octubre de acuerdo a lo que dispone la ley de acuerdo a lo que dispone una larga tradición histórica del país que reúne el conjunto de garantías necesarias para que el acto electoral sea un acto transparente y confiable le hemos sumado tecnología tecnología con la que contará cada una de las más de 7000 comisiones receptoras de votos que funcionarán en todo el país pero el trabajo manual el trabajo que minuciosamente detalla la ley será cumplido rigurosamente de manera tal que junto con los materiales electorales todas las comisiones receptoras de votos van a contar con esta cuaderneta una cuaderneta que incluye el acta de instalación el registro de delegados la lista ordinaria de votantes el acta de clausura y el acta de escrutinio todos estos documentos deberán ser completados en cada instancia por los tres miembros de la comisión receptoras de votos que en esta oportunidad a diferencia de las elecciones internas habrá una sola acta de escrutinio en la medida en que solo es uno el escrutinio que habrá de realizarse y en la medida en que es una la hoja de votación que deberá aparecer en cada sobre de votación y por lo tanto tendrá que ser completada esta acta de escrutinio donde figuran todos y cada uno de los 11 partidos políticos registrados y reconocidos y que pueden participar en el acta electoral esto que estoy mostrando es una copia del acta de escrutinio que también deberá ser completada por los miembros de las comisiones receptoras de votos y deberá ser entregada fuera de la urna en cada una de las juntas electorales a su vez las copias de estas actas serán entregadas a los delegados partidarios y también está autorizado por primera vez a que esta copia del acta sea fotografiada por parte de los delegados partidarios que así lo deseen esto se suma a la transmisión informatizada digitalizada de los resultados electorales departamental el llamado escrutinio va a comenzar 48 horas después de finalizada la formada electoral este es un trato muy importante porque aunque fue dicho hay que subrayar que los resultados del domingo de noche son resultados preliminares y provisorios de un escrutinio primario el escrutinio definitivo que la ley llama escrutinio departamental se va a iniciar 48 horas después en todas y cada una de las juntas electorales y allá habrán de realizarse todos los circuitos y también habrán de estudiarse validarse y escrutarse los votos observados que no se escrutan la noche de la ley este es un también es una información que queríamos precisar y en segundo lugar también subrayar que la tecnología que estamos incorporando a esta instancia ya la aprobamos en la elección interna pasada con excepcional éxito y pensamos que en la medida en que esta próxima elección es una elección mucho más sencilla que las elecciones internas la tecnología que habremos de aplicar que es sustancialmente la misma habrá de consolidar ese éxito y que este es un proyecto nacional han colaborado todas empresas e instituciones públicas como UTE como ANTEL como el plan CEIBAL como AGESIC y como la facultad de ingeniería es decir la universidad de la república todas empresas e instituciones públicas que se han sumado a la elaboración de este proyecto que naturalmente ha dirigido como corresponde porque es su competencia la corte electoral ahí tenían la palabra entonces de Penco hablando sobre todo de que los votos observados van a ser computados recién en el segundo escrutinio el que comienza 48 horas después del sufragio el día martes el conocido como escrutinio departamental para que ustedes tengan también idea respecto a esa materia vinculada justamente a los datos finales de la elección del próximo domingo quien habló también de la elección del próximo domingo fue el presidente Vázquez el presidente Vázquez sobre todo marcó en ese sentido la posibilidad de que se establezca dice él como fue en este caso el cierre de campaña una jornada tranquila y sin sobresaltos es lo a los que aspira el presidente Vázquez reafirmó que la democracia está firme a partir de algunas declaraciones que se habían escuchado sobre que dentro de 5 años tal vez no estaríamos votando y por otra parte habló también del caso vinculado al tribunal de honor de Gavaso dijo que él nunca fue indagado que en realidad él siempre fue en calidad de testigo que lo consultó la fiscalía y que por eso en esa calidad fue que él declaró ante la justicia que no es verdad que exista desde el poder ejecutivo una presión sobre los fiscales que los fiscales tienen independencia técnica y trabajan en un servicio descentralizado esto por algunas acusaciones de Manini Ríos que tendrá que ir a declarar por este caso el excomandante jefe del ejército el próximo primero de noviembre ya que como ustedes saben los dos recursos de inconstitucionalidad que sus abogados presentaron fueron desechados por la Suprema Corte de Justicia nos vamos a escuchar entonces la palabra del presidente Vázquez desde mi punto de vista lo que quisiera rescatar es la la madurez del pueblo uruguayo porque sin ir más lejos ayer hubo tres actos de cierre de campaña muy importante todo algunos confluyeron acá en el departamento con este video y no hubo por lo menos que me haya llegado a la presidencia de la república ningún reporte de violencia de intolerancia eso habla muy bien del pueblo uruguayo me parece que es lo primero que queremos rescatar y lo segundo que esperamos confiados que el domingo va a ser una jornada cívica excelente como nos tiene acostumbrado el pueblo uruguayo recién han acusado al poder ejecutivo de mandatar fiscales para cumplir ciertos objetivos que responde teniendo en cuenta que hace un tiempo ya no han intervenido en la prensa si en nuestro gobierno en este gobierno una de las acciones que llevamos adelante fue descentralizar a la fiscalía la fiscalía dependía del ministerio de educación y cultura por tanto de la ciencia de la república del ejecutivo con la descentralización de la misma apoyada por los partidos políticos a nivel parlamentario por todos la fiscalía es un organismo descentralizado no depende del poder ejecutivo quien diga otras cosas me parece que está equivocando su concepto porque no tiene en cuenta lo que acabo de decir son acusaciones sin fundamentos las de Manini y Rios si no tiene fundamentos porque reitero es un organismo descentralizado no depende del poder descentralizado él planteó una duda de que él sea el único que se mantiene indagado por el episodio de Gavazo en las confesiones ante el tribunal de honor y él le llama la atención que los demás involucrados civiles incluyéndolo usted presidente ya no estén involucrados yo no fui indagado nunca por este tema yo fui simplemente citado como testigo para lo demás corresponde a la Fiscalía de la Justicia nos vamos a Diana D'Ambrosio en la Audiocompaginación les informó Fabrizio Acosta Machuca que sean felices los quiero mucho pausa y sigue Mañanas de Radio Si querés integrar la gran familia de la Centenario llama al 0908 5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle CX36 Centenario La Radio Imprescindible Transmite Radio 36 Centenario de Montevideo Uruguay Una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre Contigo en los momentos que importan Con todo para darte tranquilidad Somos SWAT Especialistas en Emergencia Móvil Afiliate al 2711 0711 SWAT Contigo Con todo Cobertura Parcial de Asistencia Médica Los primeros en incorporar ómnibus eléctricos y en promover nuevas alternativas que respeten y protejan nuestro planeta Los primeros en permitirte estar conectado siempre incluso cuando viajas Tenemos todo para conectarnos No dejes de compartir No te quedes sin datos o batería Nuestros buses se encargan de eso por ti La tecnología abre un mundo de oportunidades Descúbrilo con nosotros Kutza Siempre iremos contigo Clases de guitarra con Walter Ceruga Niños y adultos Nociones musicales Canto popular Por consultas llamar al 2480-8967 Juan Cabal 2297 Esquina Chiavari También clases a domicilio La Montaña Mágica Un programa de salud arte y bienestar Los invita a escucharlo en la madrugada del lunes en su horario de 0 a 1 y 30 horas Conduce Patricia Silva por Radio 36 ¿Nos acompañan? Fletes Román le ofrece Fletes en Montevideo e Interior También traslados Si necesita ir a lo de un familiar amigo o al médico llame a Román al 093-722-271 Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota Precios especiales para viajes frecuentes A donde sea Román lo lleva Llame al 093-722-271 No se olvide 093-722-271 Su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras Recuerde planes previsionales hay muchos pero previsión hay una sola Previsión cobertura integral de servicio fúnebre seguridad y respaldo cuando más se necesitan Afíliese por el 0-800-81-60 y súmese a la mayoría Esta paciente no responde ¿Ritmo? 6K por segundo ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida Ah, no, está muerta No está muerta, doctor Se nos muere Chufale fibra óptica ya Conectada 120 de bajada 12 de subida y en aumento, doctor Listo, ahora abrís tweet y ahora opinás de algo Hashtag se van todos a la mierda Listo ¿Tiene Facebook? Funciona ¿WhatsApp? 120 mensajes sin leer 130 ¡Ay, no, por Dios! ¡No, ¿qué pasó? ¡Un meme del negro de WhatsApp! ¡Más yo! Equivoqué el grupo, perdón Ah, está, pero ya respira Sin internet te morís Volví a la vida En NetGate te conectamos 2712-6666 ¿Querés internet? ¡Cámbiate a NetGate! Apitoxina purísima Mejor no hay Calidad internacional Importada de Georgia No más dolores musculares y reumáticos Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico El Que Guay de Luis Córdoba Pedidos Celular 099-761-563 ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de NetGate con importantes beneficios Llama ahora al 2712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno Ya está comprobado En Artículos Sanitarios lo mejor está en Abroncá En Médanos de Solimar Avenida Llanatacio Kilómetro 27800 Teléfono 2696-6006 En Montevideo 2628-8010 Envío sin cargo No se olvide de mencionar a la 36 En Montevideo Solimar y Castillos Abroncá está acá ¿Qué otra cosa me perdí? Perdí la rosa de Ayubi Me fui temprano y solté mi mano Sola en la vía yo me vi ¿Qué puerta queda por abrir? ¿Qué cuentos llegas a dormir? Ese perfume sobre las nubes Nunca te pude decir Nada me importa es para ti Este soneto es desde mí Es infinito y hace coritos En este cuento sin fin Nada me importa es para ti Este soneto es desde mí Este soneto es desde mí ¿Qué otra cosa me perdí? Perdí la rosa de Ayubi Me fui temprano Solté mi mano Sola en la vía yo me vi ¿Qué otra cosa me perdí? Vendí mi voz Pude partir Sin el efecto del sentimiento ¿Cómo podría vivir? Nada me importa No más este soneto Nada es igual Nada es igual Es para ti Es una espiral Es una espiral Sentimental Visceral Corporal Y saber todo La elección Es libertad Que se da Es una espiral Explosión Incaudal Visceral Diluvio Corporal Que te quita Y te da Es imposible De abarcar todo Es imposible De abarcar todo Ni saber todo Que te quita Queda todo por abrir Y te da Y todo por cerrar Y volar Por dormir Por oír Y escuchar Es una espiral Por morir y sanar Despejar Visceral Es una espiral Por pasar Morrer Volver Y volar Y society Hay T Y Y V Sin un fintén, sin un fintén La gente vive, la gente vive como lele Sin un fintén, sin un fintén La gente vive, la gente vive como lele Mucha gente tiene hambre Porque no sabe comer Y hay otra gente que tiene Pero esa por no poder Sin un fintén, sin un fintén La gente come, la gente come lo que le le Sin un fintén, sin un fintén La gente come, la gente come lo que le le Mucha gente tiene frío Porque no sabe dormir Y hay otra gente que tiene Por no tener donde ir Sin un fintén, sin un fintén La gente duerme, la gente duerme donde le le Sin un fintén, sin un fintén La gente duerme, la gente duerme donde le 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 Mucha gente que se muere Mucha gente que se muere Tiene el entierro de un fintén Hay otra gente que muere Sin un fintén, sin un fintén 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 La gente duerme, la gente come lo que le le Sin un fintén, sin un fintén Sin un fintén, sin un fintén Sin un fintén, sin un fintén Si la gente duerme, la gente duerme 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 Si la gente duerme, la gente duerme, la gente duerme Dueña de la lluvia y el sol de enero Dueña de mis horas la eternidad Despeinas mi frente con tu suspiro Viento salado que traes del mar Señora que puso un mantel celeste En aquellos días frente al Paraná Merendamos juntos de tarde en tarde De beso en beso Te aprendí a amar Me quedé atrapado entre tu sonrisa Tela de araña y floté en el aire Cuando tu boca me hizo volar Eres temporal que arrastra y se lleva Mis pensamientos Y como el tiempo vienes y vas Y como el tiempo vienes y vas Música Señora que puso un mantel celeste En aquellos días frente al Paraná Merendamos juntos de tarde en tarde De beso en beso Te aprendí a amar Me metí en el fondo de tus recuerdos Buscando alivio Y salteé al abismo desde tu pelo hasta tus pies Sembraste el camino con tu perfume de tierra negra Música Donde contigo Yo caminé Donde contigo Yo caminé Me quedé atrapado entre tu sonrisa Tela de araña Y floté en el aire Cuando tu boca me hizo volar Eres temporal que arrastra y se lleva Mis pensamientos Y como el tiempo vienes y vas Y como el tiempo vienes y vas